...llena para el mes de julio, que es lo que queremos comentarles. Preparen sus celulares para que vayan tomando foto. A todas las actividades que tenemos en el mes de julio, es importante que estén informados para que en su momento ustedes puedan entrar a la página de Fiat México de Facebook y ahí encontrar los links para poder entrar a todos los eventos en los que estamos. Bien, ya estamos en YouTube. Bienvenidos a nuestros colegas de YouTube. Un fuerte abrazo. Les prometemos que hoy Bogar va a mediados del evento, va a tener que saludar a toda la gente de YouTube. Maestro Bogar, le va a tocar ahí saludar a muchos de los que están ahí en YouTube, porque a mí se me ha pasado. Entonces ya van a empezar a llegar regularmente en YouTube, pues llegan a la hora, a la mera hora en cuestiones de que a esa hora se abre la plataforma. Y pues bueno, ya más tarde los mandaremos saludar a nuestros compañeros. Bueno, vamos a ver quién llegó temprano hoy, quién fue el niño que se despertó temprano hoy. Vamos a ver quién, quién fue. Vamos a ver. Vamos a checar aquí y voy a checar que a las 8.29 de la mañana, el primero que llegó fue el licenciado en Educación Física Fernando Bocanegra Valderas. ¡Qué bárbaro, Fernando! ¡Muy bien! Bien, dejó de ir, dejó de hacer ejercicio Fernando Bocanegra Valderas para poder conectarse y ser el primero. Muchas gracias, Fernando. Fue el primero que llegó. Él vive en Potosí, Galeana, Nuevo León. Es un gusto, maestro. Y luego viene Roxana, que a la misma hora, al mismo minuto y dos segundos después, Roxana Ofelia de Yucatán. Gracias, Roxana, por acompañarnos y por madrugar con nosotros. De ahí en adelante, viene Julio César Molina Zamarrón de Monterrey, Nuevo León. Les manda saludos desde Apodaca, Nuevo León, Elizabeth Rodríguez. Norma Montiel también nos dice buenos días. Muy educadita Norma, muy bien. Esther de Jesús Armiento Gómez de Veracruz, Veracruz. Gracias, Veracruz presente. Bien, Piedras Negras con Pati Delgado. Y sigo por aquí, María Esther Hernández Horta nos dice buenos días a todos. Gracias, María Esther. Elizabeth Reyes, Morena, Michoacán. Elizabeth, nunca falla. Nunca nos falla en FIEP. Gracias, Elizabeth. Un fuerte abrazo hasta Morena, Michoacán. Poniendo la muestra a todos los maestros de allá de Morelia. Muy bien, Elizabeth. Bien, muchas gracias. Gaby Martínez de García, Nuevo León. Güey, muy bien. García, Nuevo León. Queremos regresar a esas grutas. Carmen Flores, gracias. Rey Francisco Rodríguez desde Escobedo, Nuevo León. Tenemos invasión nuevolonesa. No sé cómo tendría que decirse. Ya Bogar me va a corregir porque él es de allá y él es nacido. Entonces, ya me corrige Bogar. Brenda Berenice también, nuestra delegada de Jóvenes Líderes FIEP. Gracias, Brenda de Nuevo León. Gracias por estar y por el gran apoyo que nos estás dando a toda la estructura de Nuevo León y a toda la estructura FIEP. Brenda, fuerte abrazo, amiga mía. San Juanita de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya tengo un tamaulipeco hoy. Ya somos dos tamaulipecos en este evento. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Por algo tenemos que empezar. Dicen que las revoluciones empiezan con poquitos. San Juanita, gracias por poner el ejemplo. Y sigo invitando a mis colegas de Tamaulipas. Súmense, muchachos. Súmense. Estamos haciendo cosas altruistas. Vamos a ocupar el tiempo de manera positiva. Y sigo invitando a mis colegas de Educación Física de Tamaulipas. Venga, Tamaulipas. ¿Qué pasa? Venga, colegas. Súmense con nosotros. Vénganse a nuestros eventos. Son totalmente gratuitos. Les damos una constancia con un valor académico. Entonces, fuerte abrazo a todos mis colegas de Tamaulipas, de Educación Física, gente trabajadora, colegas muy comprometidos, gente muy joven, que está preparándose constantemente. Y, pues, bueno, un saludo a todos mis amigos de Tamaulipas, que es, en este caso, en este momento, mi pueblo natal, prácticamente. Edgar Armando Peralta Díaz. Hola, buenos días desde Acapulco. Buenos días, compañeros. Dice Jessica Apodaca, Nuevo León. Liliel Lizondo. Buenos días, Brenda Rocío, desde García, Nuevo León. Guau, Goyito, el dueño de las gallinas, el creador de las gallinas rellenas, Goyito de Chilapa Guerrero, mi amigo Goyito. Fuerte abrazo, amigo. Noemí, doctora Noemí, ya tenemos otro Tamaulipeca. Doctora Noemí, gran amiga, gran colega, gran académica, la doctora Noemí, escritora de artículos. Gracias, Noemí, por acompañarnos otra vez, doctora. Fuerte abrazo. Te vamos a buscar pronto, Noemí. Por aquí te aviso. Queremos invitarte, sobre todo, a que te sumes con nosotros, y pronto te estará echando la llamada, amiga Noemí. Ana María. ¿A qué hora se inicia? Dice Ana María. Alguien que le informe a Ana María. ¿A qué hora se inicia? Vamos, Ana María. Monclova, Coahuila, Karina Quiroz. A ver, Elizabeth Rodríguez, ¿está usted enojada? Ah, no, no, muy bien, muy bien, bien. No, no, es que estaba usted concentrada aquí, observando la pantalla. Fuerte abrazo, mi maestra Elizabeth. Juan Carlos, buenos días a todos. Dice él, desde Juárez, Nuevo León. Bien. Bien, Verónica Contreras, Saltillo, Coahuila. Sigo aquí, Santa Catarina, Gerardo Ávila. Otra vez el Goyito, aparece aquí. Buen día, se está transmitiendo un video de música. Dice una compañera, así es, música folclórica de nuestro bello Nuevo León. Así fue. Saltillo, Coahuila, Lorena Tobías. Saludos a todos, a todos de FIED México. Dice aquí, es un FIED Nuevo León. Saludos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de la Organización Deportiva, Monterrey, San Nicolás de los Vargas. Buen día, pero no dice quién. Sinaloa, a Jome Los Mochis. Bueno, Oliver Padive. Yo creo que Oliver, sí, me imagino que Oliver es egresado de estas grandes escuelas. Sí, gracias, Oliver. Gracias, amigo mío. Yo creo que tienes buenos recuerdos de este bello estado. Muy bien. Buenos días, Isabel Rocha Marín de Tabasco. Los Mochis, Sinaloa con Oliver. Francisco Rodríguez dice buenos días. Gracias, Francisco. Edgar Iván desde Saltillo, Coahuila. Santa Catarina, Nuevo León con Jaime Torres. Atlacomulco, Estado de México, Verónica Cisneros. Ruth Velásquez manda saludos. Y sigo por aquí, sigo por aquí. Otra vez el Oliver manda saludar a toda la raza de Nuevo León y de la Facultad de la Organización Deportiva y de San Nicolás. Algo, algo, algo dejó Oliver ahí en Nuevo León. No se haga, Oliver. Muy bien. Vamos por aquí. Saludos desde Potosí Galeana, Juan Carlos. Estado de México, Baltasar Santana. El Charquillo, Nuevo León con Seferino. Mondragón, Francisco Mondragón desde el Estado de México. Vamos aquí. Otra vez Potosí Galeana con Jairo Azriel. Otra vez el Goyito saluda a su raza. El Pávido Návido dice el Oliver. Algo, les digo el Oliver, anda, anda este medio retro, recordando sus tiempos allá de estudio en Nuevo León. Bien, bien, Oliver. Muy buenos días a todos. Dice Sanguinetti desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Argentina. Bienvenido. Sanguinetti. José Reyes de Monterrey, Nuevo León. Y sigo aquí. Edardo Flores Saltillo Coahuila. Julio César Berridi Oliva. Un abrazo a todos, dice él. Desde Nuevo León, Cristina Martínez. Cuernavaca, Morelos, Melina. Y sigo por aquí. Saludos desde Nuevo León. También Ángel. Brenda Berenice. Saluda a toda la raza. Pongan atención a Berendita, que les está haciendo algunas recomendaciones. Muchachos, muchachas. El maestro Homero Suárez, Morelia Michoacán. Gracias, Homerito. Marco Antonio desde Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Acapulco Guerrero con Marina Santos. Y sigo por aquí. Brenda Berenice, por ahí. René, René, el maestro René. ¿De dónde dice René? Bueno, manda a saludar René. Monterrey, Nuevo León con Ericka Edith López Hernández. Sigo, Escobedo, Nuevo León con Margarita. Juárez, Nuevo León con Erick. Santa Catarina, Carlos Alonso. Invasión de Nuevo Leónenses. Creo que ahí está, abogar. Al rato me corrige. Buenos días, dice que Apodaca, Nuevo León. René, saludos desde Oxapampa. Pero no me dijeron de dónde. Ascensiona, nos manda saludos. Nuevo León con Aleida. Gracias, Fernando Bocanegra, por los saludos, amigo mío. Sigo por aquí. Ciudad de México con Lisbeth. Ya vamos a acabar. Habrán Cisneros de Nuevo León. Juan Nava López de Monterrey, Nuevo León. Bolivia con Alberto Hurtado Sosa. Gracias, Alberto. Bienvenido, los hermanos de Bolivia. Y sigo por aquí. Morela Michacuán con Guillermo. Guillermo manda saludos también. San Luis Potosí con Oscar San Juan Gallardo. San Luis Potosí con Miguel Martínez. Y sigo, muchachos, Magdalena Troncoso. Magdalena de Toluca, Estado de México. Y, pues, bueno, gracias, Magdalena, por acompañarnos. Puebla con Marcel Leandro. Y sigo Erick Eduardo desde Santa Catarina, Nuevo León. Río Verde con Jorge Valdés. Y sigo Verónica Yadira con Saltillo Coahuila. Y vamos a cerrar por acá con Karina Buendía Coahuila. García Nuevo León con Claudia. Zongolica Veracruz con Clara Viviana. Iguala Guerrero con Víctor. Y sigo por aquí. George Rangel de Coahuila. Y cerramos con Carlos Rivera desde Páscuaro, Michoacán. Carlitos, pues, mándanos una foto de Páscuaro. Ha de estar increíble el lago. Muy bien. Muchachos, comentarles que tenemos ya próximos eventos. Les vamos a pasar rapidísimo. Preparen sus celulares, muchachas, muchachos. Porque les vamos a pasar en este momento unas diapositivas de los eventos que se vienen en julio. Preparen para anotar, muchachos, muchachos. Porque son eventos que prácticamente abarcan desde el primero de julio hasta el 17, viernes 17. A partir del viernes 17, FIED México toma un descanso bien merecido. Toda esa estructura, porque en cierta forma llevamos ya casi cuatro meses generando eventos. Les platicaba ayer. Entonces, creo que ya lo merecemos. Creo que para el 19 ya va a estar la normalidad. Las actividades las vamos a empezar a retomar. Incluso en la siguiente semana nos incorporamos ya a nuestras labores. Los que trabajamos en Secretaría de Educación. Los que trabajamos en universidades. Los que trabajamos dando cursos. Todo lo que hacemos los educadores físicos, que somos multifacéticos. Entonces, muchachas, muchachos. Preparen, por favor. Presionar por ahí su cámara fotográfica para que vayan tomando nota. O vayan tomando nota, muchachos. Hay algunos que todavía utilizamos el cuaderno. Yo en lo personal no puedo leer un libro. Tiene que ser un libro físico. No puedo leer un libro en digital. Se me complica demasiado. Entonces, porque pues soy de esas generaciones todavía. Acá en Tamaulipas, les voy a decir cómo nos dicen a las generaciones de 40 para arriba. Chavirrucos. De 40 a 50. De 50 a 60 chiquirrucos. Y ya se imaginarán de los de 60 a 70, ¿no? Eso ya lo dejamos así. Entonces, les voy a proyectar, muchachas, muchachos, estas diapositivas para que vayan tomando nota. Próximos eventos FIEP y eventos alternos de FIEP. Voy a colocar primero los que no nos han entregado el banner para decirle a mis compañeros de allá que ya nos entreguen el banner, muchachos. No se tarden. La gente está esperando el banner, ¿eh? La gente está esperando el banner y ya tenemos su fecha separada, muchachos de Valle de México, Valle de Toluca. Estamos esperando el banner, muchachos. Doctor López, también estamos esperando el banner de su evento. Ya le tenemos las fechas separadas, doctor. Bien, vámonos. ¿Listos, muchachos? Primero, bueno, uno de los primeros eventos. 6 y 7 de julio, FIEP, Valle de México, Valle de Toluca, tiene planteado un congreso multidisciplinario. Este congreso multidisciplinario, bueno, tendrá, vamos a decir, ponencias relacionadas a diferentes disciplinas. Obvio, vamos a decir, sin separarse de la parte fuerte que tiene que ser con educación física. La cuestión del movimiento corporal, la esencia de la educación física, ¿no? En este caso, este tipo de evento que se va a organizar por parte de FIEP, Valle de México, Valle de Toluca, va a tener ese enfoque. Invitados todos los niveles educativos, que es una parte en donde FIEP ha podido trascender, gracias a todos esos tipos de propuestas que hay en sus delegados, en toda la estructura, en relación a lo que podemos hacer con los otros niveles. Cómo decirle a los otros niveles que esto que hacemos son susceptibles de aplicarse, también por parte de ellos de otros niveles educativos, ¿no? Entonces, este es el primer evento que les quiero comentar. Están así como que movidos, muchachos. Ya no pude acomodarlos en orden cronológico, pero vayan checando. Seis y siete, este ya es para, ya casi en una semana, semana y media. Bueno, sigo por aquí, muchachos. Siguiente evento. Tenemos un evento en Mérida, que estoy esperando el banner del doctor López, Julio López, nuestro delegado regional de allá. Estamos esperando ese banner porque también este congreso va a tener un enfoque totalmente multidisciplinario. Tanto se va a hablar de matemáticas, tanto se va a hablar del impacto del juego para el aprendizaje escolar, etcétera, muchachos. Ya se imaginarán los temas de los que en educación física pueden salir de manera increíble, y sobre todo en esta base de datos que tenemos de ponentes. Son ponentes que te pueden manejar muchos temas, muchachos, y que esto es lo que nos encanta, ¿no? Ayer, en especial, me encantó ver a los ponentes de Nuevo León. Yo no los conocía y me llevo una grata sorpresa de ver los talentos que hay y los talentos que estamos buscando en FIEM, en cierta forma, porque recuerden, muchachos, muchachos, nosotros estamos haciendo un camino, y ese camino, tarde o temprano, pues bueno, tenemos que dejar el espacio a los colegas de atrás, los que vienen ya repuntando, los jóvenes, y es por eso que me da mucho gusto ver a gente tan capacitada desde el punto de vista académico, que están haciendo cosas increíbles en la parte de la condición real de trabajo, y que nos compartieron ayer sus experiencias. Muchas gracias a mis colegas ya de la estructura de FIEM, Nuevo León. Estamos muy cerca, muchachos, estoy a dos horas cuarenta, ojalá pueda conocerlos pronto, y ahora sí organizar un evento, vamos a decir, una asamblea de toda la región número dos, de manera presencial, para poder platicar de lo que se viene, muchachos, de lo que se viene para este fin de año. Bueno, sigo por aquí, 16 y 17, de este, hoy sale el banner, si los vamos a entregar, es un congreso de didáctica de educación física que vamos a hacer con la Dirección de Educación Física de Morelos. Otra vez, es un congreso que se va a realizar con la Dirección de Educación Física de Morelos. Entonces, ahí van a entrar todos los docentes de Educación Física de Morelos de manera gratuita, casi 800, van a entrar estudiantes de diferentes escuelas formadoras, y todos los que son de la FIEM, y todos los que quieran entrar, hombre. Va a ser la constancia gratuita, muchachos, muchachos. Si no alcanzan en Zoom, ya saben, se brincan a YouTube y es exactamente lo mismo. Pero en este evento se va a entregar constancia gratuita, muchachos, muchachos. Es un evento de duración 10 horas, entonces, para que conviene una constancia de 10 horas para tenerla ahí en el currículum, para ahora con lo de la nueva carrera para el maestro. Bueno, vayan tomando nota, muchachos. Y ahora sí, los que sí tienen banner. Miren, este es el 10 de julio, muchachas, muchachos. Lo organiza prácticamente la Delegación de Durango. Realmente, Durango es una delegación de FIEM que va empezando, pero ya me da mucho gusto que el Dr. René Tapia ya tenga bien organizar un primer evento. Y miren, este es el evento, muchachos, muchachos. Tómenle foto. Incluso ahí en un costado ya está el link para la inscripción. En la página FIEM México ya está este banner, ya está el link ahí para que usted se meta y se inscriba de inmediato y no vaya a perder su lugar, muchachos, muchachos. Acuérdense, página FIEM México. Esa página para que le identifiquen. En el muro, en la foto del muro, la oficial, tiene el logotipo de FIEM, este que ven aquí a un lado, el blanco, y tiene en el muro, muro realmente de este Face, está un bocho, un Volkswagen, un escarabajo, y solito verde. Ahí lo van a identificar, es un Volkswagen que está ahí verde con el logo de la FIEM. Esa es nuestra página, muchachos. Ahí es donde subimos todo. Ahorita está subido también. Me preguntaban mucho ayer, profe, ¿cómo puedo adquirir la constancia de Nuevo León? Me interesa, he estado en todos los eventos, felicidades. Ya le comenté que ahí en la página de Facebook de FIEM México, ahí vienen las ligas, muchachos. Nada más que tienen que darle clic arriba del póster para que se abra todo, porque dicen, es que no está. No, es que le tiene que dar clic donde dice ver más, para que se abra todo, y ahí están las ligas para que se pueda escribir. Porque de repente, maestro Bogar, pues yo les mandé como tres personas con el teléfono de usted, porque estaban, de que querían la constancia. Entonces, ya, ya les dijimos de dónde. Este es el evento para el 10 de julio, muchachas, muchachos. Y sigo. Este evento también, muchachas, que organiza Michoacán, la delegación o la región número 4 de Michoacán, es un evento también importante, porque grandes personalidades del área académica van a estar trabajando en este evento, sobre todo la presencia de tres chicas muy preparadas, con una enorme esencia académica, que nos van a compartir muy buenas experiencias. Chequen la fecha de este evento, que es la próxima semana ya. No olviden acompañarnos. Un evento totalmente gratuito. En este evento se está ofreciendo algo, muchachos. Si tú quieres ser afiliado a la FIEM, nosotros te damos la credencial FIEM una vez que entres al evento. Lo único que tienes que hacer es afiliarte para que te entregamos tu constancia y tu credencial FIEM por un año. En este caso, tu afiliación por un año a nuestra federación. ¿Y en qué te ayuda esta credencial? Pues bueno, descuentos del 50%. Entras a un repositorio de libros que tenemos exclusivo para miembros FIEMéxico. Esa credencial es una identificación prácticamente que te ayuda y tenerla ahí. Vas a pertenecer a una federación más antigua del mundo. Entonces, les puedo platicar muchas cosas. Muchachos, pero cuando les envíen la ficha, ahí dice todas las bondades de ser miembro de FIEM. Este evento también que va a estar buenísimo en Veracruz. Tomen nota 29 y 30 próxima semana, muchachos, muchachos. Un evento que FIEM Veracruz, nuestro delegado de Veracruz, va a estar compartiendo con ustedes. Chequen los temas. Este es buenísimo porque miren el tema, ¿no? Alternativas para salir del confinamiento. Es un seminario online y que va a ser totalmente gratuito y que se les va a dar una constancia de 10 horas. Y pues, ¿qué más les puedo decir, muchachos? Aquí no tenemos la parte de la afiliación, pero aquí sí puedes entrar de manera gratuita. Y si te interesa afiliarte, pues te comunicarías con cualquiera de nosotros para enviarte la ficha y tú haces tu afiliación. Entonces, tome nota de este evento que va a estar muy bueno. Personalidades de FIEM, gente nueva de la FIEM que le estamos dando ya la oportunidad, aprovechando este tipo de escenarios, de lo cual me da mucho gusto que Nuevo León haya emprendido también. Abrir las puertas a otros colegas para que empiecen a proyectarse ellos también y empezar a generar esa sinergia, ¿no? De todos los ponentes y hacer la base de datos más grande de ponentes de FIEM. Muy bien, sigo. Les voy a compartir ahora algunos banners de nuestra asociación hermana que se llama Amexco. Si no la conocían, esta es una asociación hermana que ya empezó a funcionar y que su representante en este momento es la doctora Benedicta Barrera Hernández. Creo que la conocen. Ella es muy conocida a nivel nacional por todo lo que está haciendo y es una excelente persona en relación a cómo organizar eventos y sobre todo una excelente ponente que siempre ha hecho labores altruistas en FIEM. Entonces, nos pide la doctora que podamos compartir sus eventos y claro que sí, somos afines, somos asociaciones hermanas y en cierta forma quiero compartirles este evento que es ahí, por ahí está la fecha 2 y 3 de julio, muchachas, muchachos. Multidisciplinario también y pues bueno, por ahí viene una situación. Aquí hay un donativo que se pide entonces con realmente invitados aquí está el banner si lo quieren consultar ya más adelante está por ahí el teléfono tómenle foto y listo. Sigo con el otro banner. Ya vamos a acabar. Este es un evento que organiza la doctora Benedicta aquellos que la conocen va a ser en Acapulco. Miren las personalidades que van a estar en el evento. Entonces, aquellos que son de educación física pues bueno, yo creo que conocen varios nombres de los que están ahí. Entonces, va a ser increíble también el evento de la doctora Benedicta a mediados de julio, muchachas, muchachos. Entonces, cordialmente invitados también en este evento. Tómenle foto, vamos para acá. Otro evento también de la Asociación Hermana del 8 al 10 de julio, muchachas, muchachos. Segundo Congreso Online de Recreación. Ese es el enfoque. Canta, juega, baila y aprende. Ahí están los ponentes por los que les llegue a interesar. También ponentes también de primera calidad. Buenos colegas que hacen labor altruista, lo hacen sin cobrar y ofrecen sus servicios para compartir sus experiencias. Y este es otro también de la asociación hermana que es en Chiapas. El 8 y 9 de julio, muchachos, muchachos invitados. Otro, conferencias multidisciplinarias de gente muy novedosa de Chiapas que ha hecho cosas increíbles también. Y se van a dar cuenta, si en Nuevo León existe también mucha gente académica. Fíjense que en Chiapas también hemos encontrado mucha gente académica que le gusta sumarse, que le gusta hacer labor altruista y eso es muy bueno. Muchas gracias a Chiapas, muchas gracias a Nuevo León y pues hoy ya vamos, estamos esperando a nuestros próximos ponentes de Nuevo León. ¡Listo! Yo ya cumplí, ya hice la promoción de todos los eventos, muchachas, muchachos. Vamos a iniciar. ¡Corre video, mi maestro, Bogar García! ¡Adelante! Ya estamos en vivo. Voy a pasarle la... Estafeta, mi maestro. 5, 4, 3, 2... Están 28 personas esperando. Me la recibo. ¡Qué pena! Vámonos, ahora sí ya van a entrar los 28 que estaban. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Corre video, Bogar! ¡Adelante! ¡Ahora sí! Puede abrirse un micrófono. Buenos días a todos. Gracias, maestro Horacio, por la bienvenida y la presentación de todos los eventos que tenemos en la Delegación Nacional FIED. Denme un minuto en lo que configuro. Sí les voy a comentar que en lo que activamos que me gustaría... Yo creo que más adelante en mis redes sociales les voy a mostrar esta parte de cómo es que los que tienen el control remoto vemos la parte del Zoom porque nos salen varias ventanas emergentes de las personas que están esperando entrar, las que activan y desactivan los micrófonos y si es... Tiene sus complejidades organizar unos eventos de este tipo. Entonces, más adelante les voy a compartir en las redes sociales lo que conlleva la... una organización de este tipo. ¿Vale? 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 Ahora sí, estamos listos para iniciar. Les damos la más cordial bienvenida por ahí. Saludamos, invitamos al maestro Ricardo Rangel para que nos dé su bienvenida a todos por parte de nuestra región número dos. Saludos, maestro. Sí, buenos días. Tengan todos. Les saluda su amigo y servidor, Ricardo Rangel Álvarez, delegado de la región dos para la FIEM México. Y pues bueno, darles la bienvenida a este segundo día de actividades de este ciclo de conferencias online PIEM Nuevo León. Bueno, agradecerles que hayan hecho nuevamente el espacio en su agenda para poder presenciar las ponencias, grandes experiencias y aprendizajes que vamos a tener el día de hoy durante este ciclo y este programa. Y pues bueno, sin mayor este preámbulo, porque yo creo que ya estamos un poquito ansiosos de iniciar. Vamos al siguiente paso para el inicio de las conferencias. Bienvenidos todos a los maestros de México, de Centroamérica y de Sudamérica, de todas las partes que nos sirven. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y pues bueno, adelante. Gracias. 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 Bien, el día de hoy tenemos un programa muy bueno con cuatro ponencias excelentes. Empezando con la del maestro Porfirio Palomo, continuando con la del maestro Miguel Salamanca. Ahí seguimos con el maestro José Luis y cerramos con broche de oro con el doctor José Leandro Tristán Rodríguez, que es el actual director de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para empezar con la primera conferencia, quiero invitar a nuestra moderadora del día de hoy, que es la maestra Brenda. Le invitamos a encender su micrófono e iniciar con esta jornada. Muy buenos días, bienvenidos todos de nueva cuenta. Vámonos de lleno a presentar al maestro Porfirio Palomo Mendoza. Él es docente con más de 26 años de servicio. Ha sido clasificado referi nacional de Taekwondo desde 1994. Es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua como licenciado en Educación Física y Ciencias del Deporte. Cuenta con una maestría en Administración Educativa de la Escuela de Ciencias de Educación. Ha sido conductor en Programa de Educación Física en Primaria en la Supervisión II para el Estado de Nuevo León. Y actualmente está fungiendo como supervisor en Educación Física para el Estado de Nuevo León de la Zona 29. Maestro Porfirio Palomo Mendoza, un gusto poder compartir con usted y conocerlo aunque sea en vía digital. Bienvenido maestro, adelante, ahora su micrófono. Se encontrará por ahí maestro Porfirio, buenos días. Claro que sí, ya estamos aquí listos. Bienvenido maestro, adelante. Gracias. Cuéntanos un poquito maestro de su universidad, Chihuahua, de Universidad Autónoma. Sí, mire, este, por ahí yo creo que se posee un detallito. Soy egresado del Centro de Estudios Universitarios Nuevo León, desde Monterrey, Nuevo León. Este, luego, pues, se hizo la licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Finalmente, la maestría en Administración Educativa en la Escuela de Ciencias. Y, pues, es un gusto poder compartir en estos momentos con ustedes estas presentaciones. Espero que sea de utilidad para cada uno de los maestros. Estamos esperando que lo lleven a la práctica, aunque sabemos que no es nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque, este, yo sé que en el Estado de Nuevo León, al menos, los maestros, o la mayoría de los maestros, están llevando a cabo este tipo de trabajo de proyección docente. Y, incluso, si van a ver, no voy a ahondar tanto en los comentarios de los padres de familia, porque ayer ya escuchamos al profesor Daniel y a la maestra Reina, acerca de lo que piensan los padres de familia, las autoridades educativas, en, con referencia a los eventos realizados, ¿verdad? Y hay una coincidencia de ellos, este, hacia mi persona, al llevar a cabo el trabajo que se realiza. Bien, sí, se ve la pantalla. Ahí se ve, maestro, perfecto. Ya nada más para proyectar, por favor, de manera ampliada. Listo, maestro, hay que proyectar de manera ampliada. Bueno, pues, vamos a dar inicio. Sin antes, pues, buenos días a todos ustedes. Un afectuoso saludo a todo el auditorio. Mi más grato agradecimiento por estar presentes en este primer ciclo de conferencias online, y en Nuevo León. Y mi felicitación por esa inquietud, voluntad y disposición de cada uno de ustedes para continuar aprendiendo. Es importante dar a conocer a todos los participantes que esta ponencia va encaminada a dar a saber, más que un conocimiento acerca de la asignatura a los profesores de Educación Física, es más bien explicar el procedimiento que se llevó a cabo para mostrar a los padres de familia y a las autoridades educativas la importancia de nuestra labor educativa. Como ya me presentaron, pues, ahí están ya mis datos, más que amplios, de parte de la maestra mi. Y bueno, pues, quiero iniciar con... Con esta reflexión del maestro Carlos Cuento Fernandini, que dice, todo aquel que se siente dispuesto a aceptar que el más humilde de los hombres puede tener algo que enseñarle. Y recordemos siempre que siempre habrá una persona mejor que nosotros y también habrá alguien que esté abajo. Entonces, por eso esta frase me encanta. La presento en cada una de mis ponencias. Y entremos de lleno al tema. El tema es trayecto de ayer a hoy de una proyección docente. Y entonces, este proyecto surgió a raíz de proporcionar algunas alternativas como facilitar a los docentes de Educación Física, de la Secretaría Número 29, de la Región Número 4, a mi cargo, el poder realizar las actividades de proyección docente requeridas por la Dirección de Educación Física y Deporte en el Estado de Nuevo León. Por lo tanto, tuvo como finalidad o intención el proponer algunas estrategias motivar a los docentes de Educación Física, a mi cargo, concientizarlos de la importancia que tiene el poder llevar a cabo dichas actividades. Porque comprobado está que se obtuvieron grandes beneficios al término de cada una de ellas. Pero lo más importante en este momento, y como digo, me voy a dirigir, o lo voy a hacer como me dirigí en ese momento a los padres de familia. Es que los padres de familia conozcan acerca de la asignatura y cómo contribuye ésta en la formación integral de los educandos. Para esto, se realizó el siguiente procedimiento. Primeramente, se planteó el proyecto a los profesores de Educación Física de la Supervisión Número 29, a mi cargo. ¿Por qué a ellos? Porque sabemos que es la base que nos sustenta para poder realizar cada uno de los eventos. Seríamos ingratos el presumir que todo lo hacemos nosotros. Sin la gente que está abajo de nosotros, creo que todos estos eventos, lo que realizamos, no pudiera llevarse a cabo. Si algo tengo que reconocer, es que ahorita estoy plantado aquí, en esta pantalla, en este evento, gracias a toda esa gente que ha sustentado mi trabajo, quienes he aprendido y adquirido diversas experiencias. Entonces, a toda esa base de maestros, a los niños, a los padres de familia, y a todos los actores educativos, mi agradecimiento, porque son quienes hacen posible que estemos aquí compartiendo nuestras experiencias adquiridas. Posteriormente, se platicó con los supervisores de las zonas escolares, la 12 y la 58, en el caso del mismo. Se expuso a los directores de las escuelas y se solicitó el permiso para realizarlo. Posteriormente, regresamos con los maestros de grupo y se les pidió el apoyo. ¿Para qué? Pues para su difusión. Se llevó a cabo la invitación a algunos padres de familia, de manera personal, durante las visitas que yo realizaba a las escuelas en ese momento. Los participantes. Participaron 18 profesores de educación física, ya que aproveché esto y lo tomamos como una reunión de carácter técnico-pedagógico, plantarizadas en el Plan Anual de Trabajo. Participaron un promedio de 70 a 80 padres de familia, 40 alumnos por escuela, donde se aplicó el proyecto. ¿Pero cuál era la finalidad? Pues primero, era mostrar a los profesores de educación física que todo es posible y motivarlos para llevarlo a cabo. A los padres de familia, dar a conocer la importancia de nuestra asignatura en la educación básica. ¿Y por qué a los alumnos? Pues para que estos externaran sus testimonios de la importancia de la educación física y sus contribuciones. Las actividades que se realizaron fueron en cada una de las tardes, en cada uno de los eventos, algo con lo que iniciamos fueron las rutinas de estimulación física. Consideré importante que los padres de familia con los ciertos antecedentes de la educación física en México la importancia de la asignatura en la educación física y como después de haber dado las charlas sobre todo esta de la conferencia sobre la importancia de la educación física en la educación básica, me solicitaron y me han preguntado ¿por qué el bullying? Pues porque los padres de familia después de las ponencias me solicitaron que diera una plática sobre este tema. El cual también se tuvo una respuesta muy favorable por parte de ellos. En la preparación fisiológica se solicitó al apoyo a algunos profesores de educación física para llevarlo a cabo. Sobre todo los maestros de la escuela donde se llevaban a cabo este tipo de cosas. las conferencias versaron como ya lo dijimos antes en la importancia de la educación física en la educación básica el bullying cantos y juego. Pero ¿cómo se sienten maestros en este momento de la mañana? Algo con que iniciaba todas estas antes del tema iniciamos con en esas rutinas de estimulación fisiológica con algunos cantos para que para que el padre de familia fuera adquiriendo cierta confianza para romper el hielo ya que en ese momento llegaban tensos y hasta de mal humor etc. Entonces casi todas mis actividades las empezaba con un juego o con un canto. En estos momentos quiero compartir con ustedes y espero que desde su asiento desde sus lugares donde se encuentren que me ayuden realizando los siguientes movimientos. Iniciamos Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones a ver todo Alí Babá Alí Babá si me ven en la pantalla por ahí y se ve maestro pueden activar el micrófono Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones espero que me estén refiriendo conmigo Alí Babá y los 40 campeones sí, vamos a ver maestra los hemos sincronizado listo listo cuéntale profe cuéntale a ustedes una, dos, tres Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones y los 40 campeones vamos a hacer con el cuello y así llevamos a cabo esta estimulación y lo repetimos porque veo caras sonrientes por ahí entonces a ver Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones Alí Babá Alí Babá Alí Babá y los 40 campeones muy bien sí este sé que los tiempos son limitados este estaría bien programar un curso de cantos y jueves pero bueno será en los próximos y en ese momento cuando ya teníamos a los padres cautivos con la disposición y prestos a poner toda la atención entonces iniciaba con esto el desarrollo histórico de nuestro país ha tenido una gran influencia en la evolución de la educación física ya que sus cambios han surgido a través de las necesidades e intereses de cada época sin embargo lo que siempre ha buscado la educación física a través de esta es favorecer las capacidades y habilidades físicas así como la promoción de los valores y la salud y como les digo ahorita los maestros yo sé que todos o la mayoría conocen los enfoques más sin embargo como les digo yo lo quise trasladar a los padres de familia para que tuvieran un conocimiento que más posterior llegaremos nuevamente entonces iniciaba con esto con los padres de familia desde el Calmecac y el Tepochcali y los aztecas hasta 1940 la educación física ha tenido matices bélicos religiosos terapéuticos culturales sociales etcétera sin embargo en ese momento surge el militar el cual tiene una rigidez en el trabajo docente dirigido y mecanizado se enfatizó en los ejercicios de orden y control caracterizó por las marchas los ejercicios calisténicos pero su finalidad fue tener hombres preparados para situaciones bélicas a consecuencia de los estragos que había causado la revolución mexicana de 1900 en 1960 viene el deportivo que busca talentos teniendo como prioridad la competición esto a consecuencia de la efervescencia de los Juegos Olímpicos de 1968 que se llevaron a cabo en nuestro querido país el psicomotriz en 1974 el cual dio énfasis a los objetivos del desarrollo psíquico y motor en este enfoque se dio importancia a la dualidad del ser humano estimulando el cuerpo y la mente surgiendo aquella famosa frase de mente sana en cuerpo sano en 1988 viene nuestro nuevo enfoque que es el orgánico funcional que pretendía desarrollar las capacidades físicas y condicionales y se le dio énfasis a esas capacidades como la fuerza la resistencia y la velocidad en 1993 surge el motriz de integración dinámica el cual se sustenta en el movimiento corporal del alumno y este se consideró el movimiento del cuerpo como el centro de atención se puede considerar como uno de los de mayor pertinencia ya que tuvo sustento científico por los elementos y contenidos del mismo ya que nos hablaba de fases sensibles sistemas energéticos etc en el 2006 viene un nuevo enfoque el cual tuvo como finalidad que los educados adquirieran un conocimiento y es el motriz de integración perdón es el motriz de integración dinámica donde tuvo como finalidad que los educados adquirieran todos los movimientos corporales con una mayor precisión en el 2006 el enfoque por competencias incorpora los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales este tuvo como finalidad que los alumnos adquirieron conocimiento como el saber que lo pueda llevar a la práctica que es el saber hacer y mediante acciones positivas del cómo hacerlo con qué gusto y pongo de ejemplo el pastelero ¿verdad? ¿de qué le sirve al pastelero saber la receta si no sabe amasar la masa? pero ahora el pastelero ya tiene la receta tiene el procedimiento para poder llevarla a cabo pero ahora ¿cómo lo hace? ¿con qué gusto? molesto con gusto etcétera y así es nuestro trabajo ¿cómo lo realizamos? aquí lo más importante y lo a los padres de familia se los maneje de esta manera donde les dije a ver ¿cómo enseñar a un niño o a una niña a hacer una sopa? primeramente la acerco con motivo explico cómo se realiza qué lleva le doy la receta posteriormente la llevo a la práctica y luego la motivo no hombre te va a quedar riquísima si la niña o la persona hace esto con gusto ¿cómo creen que vaya a quedar el producto? en cambio si lo hace de mala manera pues yo creo que tendrán otros matices tenemos el enfoque actual que es humanista este pretende que el alumno se sienta atendido apreciado escuchado con la intención de que de darle un sentido e importancia a los alumnos como sujetos no como objetos como personas ir más allá de lo académico donde el alumno se sienta parte del aprendizaje y de la toma de decisiones favoreciendo autoestima también considero importante que los padres de familia escucharan por lo menos los conceptos de cada una de las actividades de realizar por lo tanto ya conocer a los padres de familia lo siguiente pues que la educación física es una disciplina pedagógica que ayuda al individuo a desarrollarse física, mental, social y fisiológicamente contribuyendo en la adquisición de conocimientos habilidades destrezas motrices actitudes y valores favoreciendo apoyo integral de estos pero ¿para qué? pues con la finalidad de tomar educandos inteligentes saludables responsables capaces de tomar decisiones pero lo más importante para resolver diferentes problemáticas que se le presenten más allá de la escuela en la vida cotidiana en cada una de las charlas consideré que los padres de familia deberían tener un panorama general en la educación física como ustedes vieron los antecedentes la importancia de la educación física su concepto y ahora los aspectos que favorecen los aspectos que favorecen son el físico porque no podemos poner en duda si un cuerpo se adquiere a través de la actividad física un cuerpo bien estructurado te hace tener una mayor autoestima en el fisiológico te ayuda a que tus órganos aparatos y sistemas funcionen de una mejor manera y como ustedes saben esos órganos aparatos y sistemas pues son corazón aparato digestivo en el aspecto psicológico comprobado está un cuerpo bien oxigenado un cuerpo que piensa y se comporta de una mejor manera en el sociológico nos ayuda a tener una mejor interacción y una mejor relación con nuestros compañeros con nuestro entorno y por qué no decir en la comunidad escolar y que se proyecte en la sociedad cuando el padre de familia se enteró de todo esto ¡pum! fue la sorpresa más adelante vamos a ver por qué como decía en el video ayer la chica ¿verdad? que hablaba mal del maestro de la física bueno pues yo creo que eso coincide y que no hunden en ello porque pues ya lo dijeron todo en el video que proyectó ayer el profesor entonces también consideré importante que la sesión de educación física constituye el acto pedagógico en el cual se van a concretar los propósitos los instructivos educativos y las estrategias metodológicas previstas en la programación de los docentes además contribuye a la formación de la personalidad favorece las capacidades intelectuales de los mismos y desarrolla las cualidades de la voluntad de esto un medio para lograrlo lo anterior es el juego el juego potencia el desarrollo y el aprendizaje ya que tiene múltiples manifestaciones y función además permite a los niños la expresión de su energía y la necesidad así mismo favorece la participación colaboración cierta la creatividad adquiere mayor atención se cultiva la imaginación hay un mejor una mejor concentración un control de los impulsos también promovemos la curiosidad y las estrategias de solución a los problemas la cooperación la empatía y la participación grupal y yo creo que con esta diapositiva pues ya complementamos los aspectos que favorecen pero que percepción tiene el profesor de educación y aquí era donde quería llegar por eso y muchos comentarios porque ya se comentaron en el video para muchos ha quedado el concepto del profesor de educación física como el maestro de la pelotita el maestro de deportes etcétera y ahora que dirán esos padres de familia del maestro pues que es el maestro que juega el maestro que canta el maestro que baila sin embargo todo esto en la actualidad tiene una intencionalidad y podemos justificarlo mencionando que el canto y el juego son una de las 38 estrategias didácticas que nos sugiere para facilitar y favorecer el aprendizaje no solo eso sino volverlo sin ¿por qué? pues porque el juego y los cantos por su potencial representan valores culturales de gran relevancia en la formación integral del individuo posibilitándolo a comprender mejor su propiedad lograr un equilibrio más saludable afirmarse en su autonomía y libertad mejorar en los procesos de la personalización y de cierta forma a relacionarse con los demás pero también un derecho porque el derecho al juego está reconocido en la declaración de los derechos del niño adoptados por la asamblea de la ONU el 30 de noviembre de 1959 en su principio el niño el niño deberá que dice el niño deberá disfrutar plenamente de los juegos y recreaciones la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho ¿qué importante es esto? ¿por qué? lo hemos descuidado tanto en el proceso de educación y no me refiero a los maestros de educación física sino a todos los actores educativos pero también la red promovió en su momento que el juego es el principal medio para el aprendizaje sobre todo en la educación física y el canto como una de las estrategias que estimula la motivación y que activa la atención aquí les dije a los padres cómo lo hacemos y para fundamentarlo cité y expliqué con el siguiente ejemplo a los padres de familia el por qué la utilización de esta estrategia didáctica como recurso para captar la atención de los alumnos y dice así a la canasta de chile piquín el que se mueva será chapulín y lo podemos hacer como frase o como canto a la canasta del chile piquín el que se mueva será chapulín y dígame maestra otra vez para grabarlo profes nos vamos a contar una dos tres a la canasta del chile piquín el que se mueva será chapulín a la canasta del chile piquín el que no hable será chapulín a la canasta del chile piquín aquí que pretendía yo en ese momento para utilizar estas estrategias pues demostrarle al padre la importancia o lo importante que somos en la escuela porque con esta yo estoy sustituyendo el niño pórtate bien ya siéntate Pedro oye que no pones atención una serie de acciones en la que más que lograr la atención del niño es estresarlo etcétera entonces a través de este juego tan sencillo y por ahí hay una anécdota de un maestro que está en en una conferencia grande pasiva en Intermex y de repente un maestro que ya había aquí en la pantalla dice profesor Palomo una buena y yo volteo digo oye famoso soy entre más de mil gentes mi nombre y me dice una buena y se acerca y me dice dice que en mi kinder había un desorden y dije que hago que hago y el profesor Palomo me había dado clases yo en la maestría y dice puse el canto de la canasta del chile piquín y todo el jardín de niños se quedó quieto y una directora dijo y ahorita lo estamos implementando en la mañana en la tarde se los recomiendo que lo pongan por ahí y verán que comprobado está que funciona pero que es el juego pues el juego es la principal ocupación del niño es un ejercicio natural y placentero es un elemento esencial para el crecimiento mental también es una actividad que responde a las necesidades de niños en un curso un cubano nos decía a mis niños que hacían y el niño le decía que trabajaba en HIV que iba a la escuela ni si cuándo juegas y decía en mi país estamos muy pobres sin embargo el juego no se lo pierde el niño y es su verdadero jugar estudiar y jugar esto impactará significativamente la formación integral de estos pequeños las ventajas del juego motiva la implicación de los roles para cuando sea adulto ¿quién de ustedes no ha visto a una niña arrullar a su muñeca? ¿cuándo lo puedo dar en práctica? no sabemos pero esto está comprobado que es descarga el exceso de energía de manera agradable da soltura y elegancia y agilidad a los movimientos del cuerpo lo ayuda a definir la personalidad del niño pone en actividad todos los órganos aparatos y sistemas del cuerpo facilita la adaptación al entorno familiar y social favorece la coordinación neuromuscular asimismo favorece la agudeza visual táctil y auditiva recrea las partes fatigadas sobre todo el sistema reafirma la práctica de los valores estimula el poder de la creatividad favorece el dominio del cuerpo aumenta el poder de exceso estimula y ejercita el lenguaje prepara para la vida social favorece el dominio del cuerpo desarrolla las capacidades de observación favorece la socialización si vemos el juego tiene un sinfín de bondades para que la acción del profesor sea efectiva en los juegos de BD y aquí es donde yo digo ¿por qué el profesor de educación física es tan anhelado tan querido tan apreciado por los niños en las escuelas? pues el maestro como dijo el profesor debe tener una serie de competencias y aquí es tener el tacto saber dirigir seleccionar los juegos pertinentes no ridiculizar a los niños evitar todo el abuso en el juego ser paciente tolerante lo más importante siempre alegre aceptar sugerencias de los niños prohibir las malas palabras y las riñas pero sin regalo siempre ser creativo para dar variabilidad al juego no sacar del juego a los niños que pierden conocer bien el juego que se va a presentar evitar que los niños se aficionen por un solo juego no obligar al niño a jugar siempre busca el medio de interesar involucrar y participar en los juegos de sus alumnos no dejar pasar ninguna oportunidad de educar acabar con el juego antes de que esté nuevo no demostrar preferencia por ningún niño o grupo tener preparado el equipo o material que va a utilizar hacer las correcciones o modificaciones pertinentes hacer demostraciones según va explicando el juego ser firme pero bondadoso comprensivo con el infractor dar explicaciones claras y usar palabras que todos entiendan estar seguro de tener la atención de todo el grupo al hablar y evitar los juegos que pongan en riesgo la integridad de los alumnos pero el profesor de educación física más allá de todo esto debido a que a través de diferentes estrategias didácticas busque contribuir en las demás asignaturas como el español las matemáticas etcétera a través de nuestra asignatura contribuimos en la parte académica de los alumnos y cité varios ejemplos a los padres de familia haciendo una vinculación por ejemplo con el español y con este cantito Mateo pobrecito de Mateo un camión lo atropió fue tan grande el impacto que una pierna se rompió y este nos permite favorecer conocer nuestra corporidad llegar a una reflexión apropiarnos de los contenidos conceptuales y la comprensión y cómo por ejemplo en ese momento estaba de moda con quinto grado la nota periodística estaba de moda la poesía y les decía a los padres cómo contribuimos nosotros desde nuestra asignatura sin descuidar la esencia de la educación donde les pobrecito de Mateo un camión lo atropelló tan fuerte el impacto que una pierna se rompió y ahí estamos viendo si alguien me puede contestar pobrecito de Mateo un camión lo atropelló tan fuerte el impacto que una pierna se rompió la expresión corporal muy bien la expresión corporal la poesía exacto pero la nota periodística su atención su atención a todos los que lo escuchan su atención fíjense que a Mateo le sucedió salió de la escuela y una pierna se rompió entonces esto pudimos comprobar cómo contribuimos el cuento había una vez un niño que se llamaba Mateo quien salió de la escuela y un camión lo atropelló qué creen qué tan grande el impacto una pierna se rompió emociones también ok gracias podía desarrollar su expresión corporal la creatividad porque luego ponían otras cosas como que y se lo llevó a la ambulancia pero el niño se murió en el camino y que el niño le pusieron suero y bueno tantas versiones que surgieron porque les recuerdo que ahí también teníamos niños participando alumnos en estas charlas ¿verdad? para las matemáticas ejemplifique con a moler café a moler café a moler a moler a moler café a moler café a moler café a moler a moler café y qué creen pues en ese con esa canción yo le iba preguntando tanto a los padres de familia como a los alumnos a moler café a moler café a moler a moler café 5 por 4 20 bien a moler café a moler café a moler a moler a moler café a moler café a moler café a moler a moler café 2 por 2 5 por 4 y ya estábamos gracias al auditorio que tengo por aquí también que me está apoyando en las contestaciones, tenemos por ejemplo los 10 pases, ya sea con el balón de básquetbol o con la pelota de vinil, donde vamos haciendo los 10 pases, claro que tenemos a los defensivos ahí y cuando yo sea el ofensivo, yo voy a estar pasando la pelota, mis compañeros y a la vez que le paso la pelota voy diciendo 2 por 2 y van contestando las tablas de multiplicar 5 por 4 1 por 1 2 por 2 2 por 3 2 por 4 y así vamos completando hasta llegar al 10, si logran dar los 10 pases, pues es un punto a su favor y si no, pues cambian al equipo bueno bueno y con esto nos vamos a conocer las partes del cuerpo para los grupos inferiores estas son mis manos estos son mis pies esta es mi cabeza aquí donde la ves estas son mis manos estos son mis pies estas son mis piernas aquí donde las ves y así vamos enseñando al niño las diferentes partes del cuerpo y no solo eso por ejemplo con esto podemos desarrollar los contenidos conceptuales procedimentales y por ende los actitudinales porque el canto ya nos trae esa alegría esa emoción para poder este hacer las cosas de una mejor manera y dice en otoño las hojitas de los árboles se caen y en el viento las levanta y nos ponemos a saltar caminar correr mover los brazos el tronco etcétera pero también que estamos favoreciendo ahí los patrones básicos del movimiento y el conocimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo así los padres pues estaban emocionados y realmente estaban encontrándole un sentido lo que realizamos nosotros como hijos para promover la práctica de los educandos y hacerlos participes de su aprendizaje y que no nada más sea un mero receptor nos permití me permití con el cuero de Perico Ratón estaba Perico Ratón sentado sobre una butaca llegó Perica la rata pidió matarile a la gata aquí viene lo bueno porque ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres hacer? bailar saltar correr ¿sí? y siempre llevando una canalización hacia lo que estamos o los aprendizajes esperados que en ese momento estamos trabajando aquí se solicita la propuesta de los alumnos como les dije ¿para qué? pues para hacerlos partícipes de ese aprendizaje y evitar que el alumno sea un mero receptor al concluir con los ejemplos se solicitó a los padres de familia vertieran sus comentarios sugiriendo surgiendo una buena cantidad de los niños tales como desconocíamos esta parte de la educación física maestro pensábamos que el maestro solamente salía con los niños al patio a jugar a correr y saltar que solo traían a los niños corriendo que se la pasaban jugando etcétera y puedo poner un sinfín de comentarios que surgieron en ese momento pero como les digo ya lo platicaron los ponentes pasados para los profesores para que los profesores puedan brindar una proyección docente de calidad necesitamos contar con una serie de elementos que faciliten el poder llevar a cabo esta labor tan importante para que la comunidad educativa pueda tener una mayor credibilidad en esa nuestra labor docente y ahí tenemos que se requiere capacitación no solo eso ya me capacité ya aprendí ya llevo nuevas experiencias sigue involucrarme y participar compartirlo porque realmente yo creo que nada es de nosotros ahorita me decía un compañero aquí nada es de nosotros todo debería ser para todos y deberíamos de compartir lo que se requiere para que todo este trabajo funcione ahorita en la mañana me decían ¿cómo vas? me digo excelente porque sé que cuento con un gran equipo de trabajo al profesor Rogelio al profesor Carlos que nos ha estado escuchando que han estado atrás de nosotros le dije no, no, no no llevo ningún temor ¿por qué? porque tengo un sustento fuerte y hay que reconocerlo y como lo dije al principio necesitamos ese sustento para poder compartir con mayor verdad con mayor certeza lo que hemos aprendido todo esto ¿cómo se adquiere? pues a través de una formación continua en las juntas que nos dirigen la dirección de educación física los cursos que ha implementado el profesor Miguel González que emanan de la dirección de educación física los consejos técnicos escolares y los eventos masivos en los que participamos ahí están nuestras reuniones de consejo técnico técnicas pedagógicas donde solicitamos incluso al personal de la dirección física que venga a compartir con nosotros los consejos técnicos escolares de las escuelas los cursos y las actividades prácticas que son los mejores cursos vivientes que tenemos por ahí y aquí pues se realizaron con alumnos pares de familia y maestros con autoridades educativas una serie de eventos ahí tenemos la participación con los niños porque les digo después hicimos esas charlas pues en cada una de las escuelas nos pedían que entráramos directamente con el grupo para ver si era verdad que allí nos podíamos desempeñar es muy fácil trabajar con el padre de familia que no es tanto con adultos pero con los niños y ahí estamos mostrando que todo es posible también vemos a un grupo de padres de familia participando a los maestros que me solicitaron después de eso que participara en sus juntas de consejos técnicos con la activación física posteriormente con las pausas activas y tenemos a nuestras autoridades educativas ahí también a raíz de estos eventos solicitaron que fuera a dar activación física todos los lunes a la región número 4 y aquí estamos en una reunión de consejo técnico de inspectores y supervisores de grupo en la diapositiva final y el impacto en la escuela manero matamoros se llevaron actividades con alumnos padres de familia sobre la alimentación sobre activación física etcétera en la escuela en la escuela de Isaías Valderas actividades donde el maestro me manda esta diapositiva donde dice que trabajó la fuerza el santo el equilibrio etcétera pero siempre involucrando a los padres de familia aquí realiza una convivencia sana con la comunidad escolar juegos cooperativos en la escuela Pedro J. Méndez el maestro no solamente trabajó con los padres de familia sino que aquí ¿qué me dice el maestro? que tuvo un apoyo incondicional por parte de la directora así como de los maestros de grupo los maestros de grupo siempre apoyando las actividades ¿qué pretendía o qué se lograba tener un orden y una disciplina? y algo importante el respeto y la tolerancia y lo podemos ver ahí a los niños sentados esperando turnos de participación pero esto no es obra de la casualidad es un trabajo constante repetitivo y gradual en todo el mundo ¿qué realizamos los profesores de educación física? pues está de más que se los diga porque ustedes esto lo saben y lo conocen pero les recuerdo que los padres de familia hasta el momento lo desconocían eventos deportivos participamos en los diferentes concursos de escolta en la sesión de educación física los juegos deportivos escolares etcétera y bueno no quiero ahondar en ello porque ustedes tendrán una lista grandísima de todas las acciones que realiza aquí tenemos una que se llama un maestro de García el sumarón entonces para concluir quiero comentar lo siguiente que a través de las diferentes actividades realizadas he podido comprobar la importancia de nuestra labor en la contribución de la formación integral de nuestros alumnos lograr el reconocimiento de los directivos y maestros de grupo quienes a través de las diferentes acciones realizadas han podido aceptar que nuestro trabajo es de gran importancia pero la mayor satisfacción y se los digo esto que he podido comprobar porque estuve 23 años frente a grupo trabajando en la cancha y viendo las inclemezas del tiempo porque ahorita podemos agradecer que la mayoría de las escuelas cuentan con una nave y podemos trabajar pues sí con las inclemezas del tiempo pero nos podemos proteger un poquito nuestro trabajo fue estar 23 años frente a los grupos y al aire libre y con todo el sol que nos quemaba hasta los huesos sin embargo para mí es una gran satisfacción poder platicar esto porque cada vez que lo recuerdo me emociono y es vivir nuevamente esas experiencias ver esas caras alegres de los niños ver ese gusto con el que te reciben y de eso no me puedo desligar y la maestra que está aquí en la pantalla y todos los maestros que están en cargo lo que pueden testificar esto y les decía que hemos podido lograr hasta que el maestro de grupo los directivos acepten que nuestro trabajo es de gran importancia pero la mayor satisfacción es y ya he podido comprobar que los padres de familia han estado por años poco informados ya que después de haber participado se han mostrado interesados emocionados y externaron estar prestos para apoyar en todos los ámbitos nuestra práctica es la educación física la maestra que vemos ahí en la pantalla ha vivido esto y por eso me atreví a ponerla ahí y ha recibido un apoyo grande de los padres de familia también quiero disculparme con mis compañeros o con mis maestros a mi cargo que no puse por ahí sus escuelas ya que pues estamos con el tiempo más sin embargo ahorita las escuelas que yo me seguí no son las únicas que han participado en este tipo de actividades sino la mayoría han estado realizando su trabajo de la mejor manera como pues con clases de matrimonio gimnasia rutinas de activación física pláticas sobre la alimentación etcétera y decía ahí que hemos ganado el reconocimiento pues porque donde quiera nos invitan ahí estamos en un cortas en diferentes situaciones pues por mi parte maestros gracias por su atención ahí está mi correo para hacer algo puedo seguir contribuyendo con cada uno de ustedes nuevamente muchas gracias a todo el auditorio y gracias a quien corresponde por darnos esta oportunidad de estar compartiendo experiencias adquiridas a través de nuestro camino recorrido excelente maestro nuestra admiración y aplauso de esta manera compañeros al maestro porfirio que sin duda alguna nos ha emocionado y nos ha hecho recordar el patio escolar y nuestra función docente maestro ha dado cátedra aquí y los maestros en el chat lo han dejado claro no tenemos ninguna pregunta este solo puras solicitaciones nuestro porfirio este ahí esperemos que pueda checarlos en el chat y bueno este muchas solicitaciones de parte de Nuevo León adelante maestro no tenemos ninguna pregunta es algo impresionante esto y puras felicitaciones colegas este vamos a felicitarlo de nueva cuenta maestro y invitarlo a que cheque sus felicitaciones ahí en el chat maestro un gustazo poder deleitarnos con su cátedra aquí y su ponencia dejo cámaras y micrófonos para el maestro Bogart felicidades maestro muchas gracias maestra Berenice y gracias a todos por su atención felicidades profe Porfirio gracias profesor Bogart bien muchas felicidades así como como lo dice Brenda hay muchos comentarios positivos en estos momentos estoy viendo también los comentarios de YouTube y puro comentario positivo hizo que todos interactuáramos en la conferencia y demostró que a pesar de que todos estamos frente a un monitor podemos hacer este tipo de dinámicas actividades muy bien maestro quiero pasar el uso del espacio al maestro Ricardo Rangel para que nos haga el honor de entregarle el reconocimiento bien merecido a nuestro oponente Porfirio mi estimado profesor este Porfirio muchas felicidades por la presentación que tuvo a bien hacer el día de hoy yo creo que sin duda alguna el papel del supervisor es fundamental dentro de la práctica docente del educador físico pero sobre todo como bien usted no lo hacía saber el estar o el haber estado 23 años de servicio dentro de los patios escolares brinda una experiencia muy significativa que ahora desde un rol diferente puede dar el apoyo y el acompañamiento para la parte de los maestros y yo creo que esa es una cuestión fundamental porque va de la mano la situación de la experiencia el acompañamiento pero sobre todo la motivación de ejercer una educación física de calidad que tanto necesitamos dentro de los patios escolares yo creo que es una cuestión muy importante en el sentido de que el docente de educación física deba de tener tres características maestros que nos escuchan aquí en México y en Centroamérica el docente de educación física debe de ser formador por convicción debe ser un profesor por vocación y debe ser uno educador con mucha pasión en el tenor de estas características considero que se pueden consolidar cosas muy importantes dentro de los contextos escolares en los que nosotros trabajamos y que en este sentido la educación física vaya ganando terreno dentro de lo que es en educación básica a continuación me voy a permitir dar lectura del reconocimiento de nuestro expositor la Federación Internacional de Educación Física Delegación México Región 2 Delegación Estatal FIEP Nuevo León otorgan el presente reconocimiento al maestro en ciencias Porfirio Palomo Mendoza por su valiosa participación como expositor en el primer ciclo de conferencias online FIEP Nuevo León ponencia académica en línea con docentes de diferentes niveles educativos a través de la plataforma YouTube y Zoom los días 25 y 26 de junio del 2020 firma maestro Ricardo Rangel Álvarez delegado de la FIEP para la región 2 en México y la maestra Esther Gómez Pérez delegada estatal de la FIEP en Nuevo León muchas felicidades maestro Porfirio lo invitamos a que siga con ese ímpetu con esa motivación y el mejor de los éxitos saludos cordiales desde Saltillo Coahuila gracias profesor muy amables listo continuamos con el siguiente ponente antes de de pasar a la siguiente ponencia quiero saludar a todas las personas que nos están sintonizando a través de YouTube muchos comentarios nos mandan saludos desde países como Bolivia desde Tamaulipas de todas partes del país nos están saludando más tarde voy a a seguir sintonizando el chat y bien quisiera pasar con nuestro siguiente moderador el maestro Luis Garza a que nos presente a la siguiente ponencia del maestro Miguel Salamanca Quirós adelante maestro Luis tiene los micrófonos muchas gracias profesor Bogas profe Porfirio felicidades por su ponencia este creo que nos dejó muy entusiasmados con la cátedra que nos dio y creo que esto se refleja con 23 años en el grupo felicidades profe Porfirio y continúo con la presentación del profesor Miguel Salamanca Quirós tiene docente con más de 25 años de servicio él es egresado de la escuela superior de educación física en 1983 tiene una maestría en docencia de la educación física en la escuela normal superior de Ciudad Madero Tamaulipas campus Monterrey en el 2011 y una aplicación una certificación de la aplicación de acupuntura humana en el 2019 Profesor Miguel Salamanca Quirós le deseo que tenga mucho éxito en esta ponencia bienvenido y adelante profesor gracias Bueno Buenos días casi mediodía a todos los saludo con mucho afecto y bueno principalmente dar las gracias a todos los integrantes de la FIEP empezando por el profesor Manuel Horacio el profesor Ricardo que ahorita nos está haciendo también el favor de de leernos nuestro diploma a la maestra Esther que se está aventando ahorita este gran paquete de de causar la FIEP en Nuevo León dar presencia hacía falta un poquito de esa presencia en Nuevo León a nivel nacional y yo creo que esta es la puerta la puerta inicial pero no para dar todo ese empuje que se ocupa y bueno yo voy a hablar sobre lo que son las evidencias exitosas estas evidencias exitosas hay que recordar un poquito de dónde sale lo que es la proyección docente a nosotros en la práctica se nos solicitó implementar las actividades se llaman convivencia sana y pacífica en esas actividades de convivencia sana y pacífica bueno pues nos dimos a la tarea obviamente como supervisor de alentar a los maestros a que participaran a que dieran su mejor esfuerzo y la mayoría de los maestros respondió con mucha eficiencia se prepararon en los anteriores ya mencionaron toda la preparación que conlleva una una proyección una actividad de producción docente donde hay una planeación una verificación de materiales sí y también es importante hacer ese ese paso cuando nosotros vimos esa ese momento de convivencia sana y pacífica nos dimos cuenta que que era un un escaparate y estaba influyendo mucho en la dinámica escolar entonces cuando se pasó a lo que es proyección docente como tal nosotros recibimos todavía mayor mayor impulso y mayor apoyo por parte de las escuelas pero bueno esa era mi introducción voy a a compartir mis diapositivas sí vamos a ver si nos podemos conectar estamos compartiendo la la pantalla ok ok a ver bien bueno damos paso a lo que es las experiencias exitosas que mencionar ya me presenté Miguel Salamanca soy el supervisor educación física en el municipio de García Nuevo León y estas experiencias exitosas las contemplamos en las zonas ochenta y seis y ciento cuarenta y seis de la región cuatro sí quiero mencionar que esto es un proceso que se ha llevado a cabo en varios años o sea no es un evento portuito repito se inició con lo que es conveniencia sana y pacífica y después lo que es proyección docente aquí nosotros nos comenzamos a meter más al trabajo didáctico cuando nosotros vimos que el maestro ya tenía una preparación en lo que es su didáctica su formación profesional el maestro mostraba mostraba más más conocimiento y más control de estas situaciones de presentarse muchas veces no hacía falta el hecho de promocionar las clases que el maestro daba o los maestros daban los papás se daban cuenta como lo mencionaron somos estamos en una vitrina de cristal transparente donde todo el que pasa nos va a trabajar entonces esta este cúmulo de saberes de los maestros les permitió esa proyección si ese presentarse en la comunidad incluyó mucho la proyección hacia el entorno si el maestro que tenía esa visión de educación se enfocó al entorno escolar y empezó a inmiscuir a toda 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 la comunidad si cuando esta esta misma proyección si se se dio el maestro se dio cuenta que tenía ciertos beneficios el primer beneficio que observó fue precisamente con con los directivos en los cuales ellos se apropiaban un poquito de ese espacio que el maestro que hacía física tenía para ellos también solicitar la palabra curiosamente cuando los directores citan a junta no sé 30 50 papás llegaban pero cuando el maestro que hacía un física hacía esa convocatoria llegaban 50 100 papás entonces el directivo se apropiaba un poquito ese espacio para poder dar algunas indicaciones algunos avisos de 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 alguna circunstancia precisamente de lo que le competía al directivo entonces esto le digo al director le sirvió mucho también para apropiarse aprovechar la presencia de papás con con el maestro de educación física otro de los beneficios que se obtuvo fue precisamente el maestro de educación física ayudó le ayudó mucho para que el directivo lo reconociera y al apreciar esa esa proyección que el maestro tenía hacia los hacia los padres hacia los maestros el el directivo también estaba ya dispuesto a apoyarlo y si ocupaba una situación el directivo iba a poder este meter otro factor fue los maestros del grupo si los cuales ayudaron a vincular y a reforzar los aprendizajes en el salón el maestro que es un física reforzaba esos aprendizajes si y también y tuvo mucha injerencia precisamente precisamente lo que es la junta de consejo técnico al participar y al tener algunas actividades ya contempladas los mismos maestros también lo inmiscuían en toda la dinámica de consejo escolar si y lo último que hablo sobre los padres si que les permitió dar a conocer el trabajo del profesor de educación física observando que esta materia es trascendental para la formación del niño si eso le permitió como lo dejaba mencionar el profesor porfirio tener una mejor percepción del maestro de educación física de la materia de educación física de valorizarla de irla ensalzando en lo importante que es para el niño y bueno lo acabo de mencionar en unos instantes esto también nos permite realizar una vinculación con la comunidad buscando un sentido de pertenencia ya que este medio nos permite alcanzar acercar al padre a todo el contexto escolar aquí los papás al sentirse invitados al sentirse compartidos mostraban obviamente un poquito más más interés a lo que es todo el trabajo el trabajo del docente de educación física sí ahora aquellos profesores que tenían ese impacto sí ese impacto en la labor educativa le sirvió mucho para reforzar lo que es todo el perfil de egreso del niño nosotros nos apoyábamos mucho en toda la didáctica para fortalecerlo cabe mencionar que para esto hubo un un proceso sí al principio los padres no no tenían mucho interés sí se pasó de una apatía donde los papás nada más iban a observar o sea no no participaban a un involucramiento donde ellos eran los primeros que que solicitaban solicitaban la participación sí empezó a haber más más asistencia de de los padres sí aquí podemos observar precisamente en las listas de evidencias cuando se iniciaban las actividades se iniciaron esas actividades se contaba con 20 papás cuando ellos mismos empezaron a a realizar las actividades a convivir y a ver lo trascendental y la lo lo que ayuda esta materia este trabajo al niño también empezó a inmiscuirse más y bueno podemos observar esas listas de de asistencia también hubo una un reconocimiento la dinámica de un desconocimiento de la dinámica escolar a una conciencia de ese entorno escolar al menos inmiscuyendo en lo que es toda esa dinámica escolar al inicio solicitaba un apoyo el directivo el maestro solicitaba apoyo y solo uno o dos papás nos nos acompañaban al empezar a realizar esta proyección docente estas actividades los papás empezaron a comprender la importancia que es formar parte de esta dinámica de esta de esta sociedad educativa entonces aquí podemos contemplar de una mamá que iba a participar a ayudar ella sola allá una no sé diez veinte veinte mamás que nos apoyaban eso también con los niños pasó los mismos niños empezaron a entender la necesidad de ayudarnos también nos sirvió muchísimo en el en el tema de la inclusión si ya que esta diversidad de personas de sus diferencias individuales en tendencia con diversidad nos ha servido como una oportunidad para de enriquecimiento hacia hacia la convivencia si la presencia de los padres en estas actividades ha motivado a que los niños que alguna vez se sentían un poquito relegados de la misma sociedad al al verlos al ellos también querían participar e inversamente los papás cuando veían un niño con alguna pues necesidad especial o alguna situación ellos no lo decían que no podían trabajar o sea que ahora está peligroso al ver estas actividades los papás comprendieron que había que meterlos otro de los factores que contemplamos fue la vinculación con otras materias también lo acaba de mencionar el profesor porfirio aquí como supervisor de educación física nosotros alentamos a los maestros a que lleven esa relación con el docente del salón de grupo y sirvan de un otro manera más para reforzar el aprendizaje recordemos que somos educadores físicos y nosotros podemos hacerlo de infinidad de formas estoy aquí presentando una una diapositiva donde hay una n trabajos de lo que se hizo a lo largo de un año vinculando con 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 a ver me regreso un poquito porque aquí sí es importante sí donde si vinculamos esas actividades les digo con lo que es la 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 currícula normal se manejaba español matemáticas educación en el medio todos esos esos aprendizajes los reforzamos nosotros aquí lo más importante y hay que hacerlo muy patente que esa proyección docente no nada más es sacar al niño a jugar aquí viene lo más lo más importante es precisamente ese enfoque educativo que nosotros hemos ido marcando y por eso también el fomento a los a los juegos tradicionales sí debido a nuestra pues carga tecnológica sí muchos papás muchos niños se están olvidando de algunas actividades que en antaño teníamos sí aquí nosotros buscábamos reencontrarlos motivar al papá a que pues recordar algunas situaciones que ellos vivieron sí y bueno pasársela a los hijos para que esto no se pierda si recordemos que los juegos tradicionales pues son nos ayudan para la memoria las destrezas y principalmente lo que es la convivencia entre niños y padres e hijos esa conjunción que se está buscando ahora del ámbito familiar es muy importante y con esta este fomento de de juegos tradicionales bueno pues nosotros nos vamos a la tarea de 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 incentivarla no sí también otro factor que influyó mucho en esta producción docente es la sensibilización de los padres a la necesidad de los espacios y materiales didácticos cuando los papás ya estaban en la escuela observaban veían esas necesidades que va teniendo el maestro de educación física que va teniendo a la escuela hace rato pasaron una diapositiva donde estaban en el jardín arreglando las zonas verdes aquí los maestros hicieron la petición para pintar áreas de juegos hicieron una petición pues para conseguir materiales muchos de esos materiales no se compran se tienen que hacer son reciclados entonces aprovechando esa ese escaparate que el maestro de educación física hizo esa petición tanto de apoyo para pintar las canchas pintar juegos didácticos los maestros normalmente no tienen esa capacidad económica para comprar cinco botes de pintura de diferentes colores igual los materiales o sea no pueden conseguir 50 llantas o 3 cartones y si nos apoyamos con los papás que ya han sido concientizados han sido valorizados han sido inmiscuidos en esa en esa necesidad y en esa dinámica escolar obviamente los papás nos dan un gran apoyo sí y bueno hay que remarcar mucho esto de todo proceso educativo debe tener una evaluación la cual nos va a servir como una retroalimentación normalmente cuando se realizan una proyección docente estamos observando precisamente esa trascendencia educativa y nosotros los maestros realizan unas encuestas realizan una presentación les piden a los papás que externen de viva voz frente a los demás compañeros a los demás papás cómo se sintieron qué qué beneficios sienten qué actividad les gustó más si les gustaría repetirlo en la foto de donde están los papás no se alcanza a apreciar pero tienen un las encuestas las tienen en la mano y el que está hablando hay un papá que está hablando bueno la fotografía se tomó hacia los papás había un papá que estaba mencionando pues el el gusto que tuvo de participar y darse cuenta de lo importante que es la clase de educación física todo lo que hace el niño ahí se se dio cuenta el el papá que está aprendiendo hubo ejercicios que el niño obviamente pues por su destreza motriz lo podía realizar mejor que el papá entonces aquí nos dimos a la tarea precisamente de esa recopilación y bueno hay algo muy muy importante que quiero comentar respecto a a esta situación que hemos tenido ahorita con el COVID sí debido a esa a esa situación de no estar en la escuela sí el maestro de educación física como ya estaba presente no le costó ningún trabajo el lanzar actividades proponer actividades en el casa y los cuales los niños y los papás les digo les repito al estar ya conscientes de la importancia que es la educación física pues lo realizamos de mucho gusto aquí tenemos algunos ejemplos de las actividades que que los niños hacían con con mucho gusto y obviamente también presentaban algunas evaluaciones de ellos mismos cómo se sintieron qué te costó más trabajo hacer sí entonces estamos observando que esa proyección docente ha servido también precisamente para poder seguir sustentando lo que es la educación física el principal valor obviamente es educar hacia la vida entonces yo creo yo considero que eso se está llevando a cabo con este este proyecto de esta proyección docente algo importante muy curioso fue la la participación les digo de los papás las actividades ya no nada más las hacían los niños había participación de padres en esas actividades igual en a la hora de hacer la recopilación de información pues se daban cuenta o los mismos papás hacían comentarios de que eso me costó más trabajo a mí que al niño o o el papá retaba al niño o el niño retaba al papá en una actividad para ver quién podía realizarla mejor y observamos algo muy muy específico que aquellos maestros aquellos docentes que no realizaron su proyección docente por alguna situación climatológica de ambiente se cruzó con otras actividades que no no se llevaba a cabo esa proyección docente la respuesta ahorita en esta contingencia fue menor eso eso hay que dejarlo muy patente precisamente la importancia y la trascendencia que tuvo o que ha tenido esta proyección docente entonces en lo personal me gustaría que pues todos tomáramos conciencia de de la importancia que tiene la proyección docente y también de esa necesidad que tiene el maestro de aprender para apropiarse de actividades y pueda realizar una correcta una muy buena proyección docente si bueno ahorita estoy un poco correteado ya aparece las gracias me gustaría recibir comentarios si estamos en un proceso como siempre de aprendizaje aquí en la supervisión en la región en la dirección de educación física de Nuevo León pues se ha buscado la mejora de todos sí a ver parece que ya me me sacó ¿verdad? ok bueno muchas gracias mi plática fue muy rapidita para para poder este tomar tomar más tiempo para los otros compañeros que nos nos preceden y bueno reitero a dar gracias por esta este escaparate hacia hacia nuestro trabajo al trabajo de mis maestros yo solamente soy un facilitador bueno gracias muchas gracias profesor Miguel Salamanca Quiroz creo que nos dejó una ruta muy muy clara de los beneficios que se obtienen al realizar la proyección docente desde de cómo se incluyen los directivos maestros juntas de consejo técnico padres de familia escuela fortaleza la convivencia creo creo que fue un proceso muy muy completo lo que nos dejó este que se realiza y que se vincula a la proyección docente cuando se aplica a los maestros muchas gracias profesor Miguel Salamanca por compartirnos esta ponencia gracias muchas gracias estimado maestro Miguel este muchas felicidades yo creo que sin duda alguna las experiencias docentes exitosas enriquecen mucho el bagaje en cuestión de herramientas del educador físico el empezar a proyectar ciertas actividades ciertos trabajos que en un momento determinado han tenido muy buenos resultados dentro del contexto escolar y que ayudan mucho pero sobre todo más que nada muestran evidencia de que si se pueden realizar las cosas cuando uno se las propone les adelanto aquí que yo creo que este ciclo de conferencias en el apartado de experiencias docentes exitosas que plantea Nuevo León va a ser un parteaguas muy importante ya que platicando con la doctora Ana Luisa González Mejía que es la encargada del comité científico de la región dos se tiene planteado como primer paso el precisamente expresar este tipo de experiencias docentes exitosas que van de la mano bajo situaciones cotidianas que realiza el educador físico para pasar ahí a los siguientes pasos o mecanismos en la cuestión de escribir algún artículo alguna publicación y sobre todo más que nada que esas experiencias científicas tengan un fundamento teórico y más que nada irlas puliendo más adelante hasta llegar a un rigor científico que en el caso de las cuestiones científicas es evidenciar y fundamentar la importancia de este tipo de acciones dentro del contexto escolar enhorabuena para Nuevo León enhorabuena para usted maestro Miguel y pues bueno a continuación me permito dar lectura del presente reconocimiento la Federación Internacional de Educación Física Delegación México Región 2 Delegación Estatal FIEP Nuevo León otorgan el presente reconocimiento al maestro Miguel Salamanca Quirós por su valiosa participación como expositor en el primer ciclo de conferencias online FIEP Nuevo León ponencia académica en línea con docentes de diferentes niveles educativos a través de la plataforma YouTube y Zoom los días 25 y 26 de junio del 2020 firma maestro Ricardo Rangel Álvarez delegado de la FIEP región 2 y la maestra Esther Gómez Pérez delegada estatal de la FIEP en Nuevo León nuevamente muchas felicidades maestro Miguel y invitarlo a que continúe con ese entusiasmo en estas actividades saludos cordiales desde Saltillo Coahuila gracias muchas gracias profesor Ricardo Rangel por por hacer la entrega de este reconocimiento al profesor Miguel Salamanca y seguimos con la siguiente ponencia y me permiten presentar al profesor José Luis Ibarra Galván quien es docente con más de 22 años de servicio en educación primaria egresado de la escuela benemérita normal Miguel F. Martínez en 1998 titular del programa deportivo vacacional de verano del IMSS en 1999 asesor del programa estatal de activación física escolar en 2003 y participante estatal en diversas ocasiones del concurso para la sesión de educación física de Condeva del 2013 al 2018 quien nos va a platicar el día de hoy con el tema de la activación física musicalizada como medio para la proyección docente profesor José Luis Ibarra Galván un honor presentarlo y mucho éxito en su ponencia adelante profesor vamos a dar un minuto está por ahí ya listo el profesor José Luis ahí vamos y excelente nos estamos acomodando adelante profesor chanza de compartir la pantalla vamos a ver aquí ¿están esperando? es que aparezca me puse un poco esta me puse un poco aprovecho estos momentos de organización para invitar al maestro Miguel Salamanca a que lea también los comentarios muchos comentarios felicitarlo su participación profesor Miguel entonces para que se dé un tiempo ahorita de leer todos los comentarios que le pusieron entonces ya estamos listos por ahí adelante de maestro Luis Ibarra aunque tú no tenías aquí están viendo ahí ahí ya tenemos pantalla compartida ahí tenemos todo ya muy bien ¿me escuchan? sí estamos todos bien entonces buenos días compañeros colegas de educación física permítanme presentarme soy el profesor José Luis Ibarra Galván maestro de educación física tengo 20 años de servicio bueno 21 y ha cumplido laboro en la escuela primaria doctor Eduardo en la zona 69 en la región 4 de Abarca San Pedro García Santa Catarina soy de la supervisión de educación física número 27 27 a cargo del licenciado Carlos de Acción la región muy bien la ponencia que vamos a dar el día de hoy es la activación física musicalizada como medio para la proyección docente ese va a ser el tema de hoy la activación física musicalizada como medio para la proyección docente mis colegas mis compañeros pasados estamos hablando que el tema principal es de la formación docente a la proyección docente y ahorita vamos a checar cómo ya está la proyección docente de un servidor a través de la activación física comenzamos la proyección docente cuál es su finalidad promover el lado afectivo de padres y el alumno muchas veces los padres de familia no se dan el tiempo la mamá o el papá no se dan el tiempo de convivir con sus hijos aún estando en casa por X causa nos vamos y revisamos el caro llegamos cenamos nos dormimos la mamá está haciendo muchos que hacer y nunca tenemos el tiempo de convivir con nuestro hijo de decirle cómo estás hijo te ocupas te quiero darle un abrazo por eso por eso la proyección docente a través de diferentes actividades trata de buscar ese lado afectivo amoroso entre el padre de familia y el alumno la secretaria de educación nos pide vincular la relación entre padre y alumno buscando que ellos participen en las tareas de sus hijos desde hace años anteriores la CEP está buscando que los papás involucren con sus hijos que les ayuden en las tareas que no nada más dejen al maestro y al alumno solos que busquen esos tres factores donde está el papá el alumno y el maestro para poder tener ahí una facilidad en el alumno que pueda aprender también la finalidad de la proyección docente es un medio para dar a conocer las clases de educación física y la importancia que tiene a través de la proyección docente involucramos a los padres de familia a los mismos maestros y ahí mismo les comentamos lo importante que es la clase de educación física y la importancia que tienen para sus hijos ahí se da la conversación entre los padres y ahí nos podemos meter para comentarles eso que la clase de educación física también se evalúa que tiene propósito que hay un seguimiento y los papás pues si me dicen profesor no lo sabía yo pensé que nada más salían a jugar salían a jugar y ya entonces también nos sirve eso la proyección docente continuamos sirve como apoyo al directivo para informar algo o comentar alguna situación escolar fíjense muy curioso mi directora me comenta profesor José Luis yo convoco a los padres de familia a alguna reunión de carácter informativo me vienen 20 25 y en las actividades que tú realizas o que ustedes realizan vienen 70 80 padres de familia como son las cosas entonces ella ya aprovecha cuando yo hago una proyección docente en este caso la activación física aprovecha para darles alguna información algún comentario a ellos o cualquier cosa la directora bueno antes de continuar voy a abrir la pantallita compañeros quiero verlos a todos ándale ahora si ya estoy viendo a todos ya vamos a romper tantito el hielo muy bien quiero las manitas arriba de todos que se vean todas las manitas todas las manitas excelente estoy viendo vamos a estar listos escoge la mano que tú quieras y la vas a empuñar la que tú quieras puño muy bien la otra mano palma cerrada perdón palma abierta exacto los estoy viendo a todos ¿cuánto usted maestro? excelente muy bien ahí nos estamos observando los volteamos de manera que queden hacia arriba puño y palma extendida puño y palma extendida vamos a ver si salen mis manitas por ahí ahí se ven ahí están puño y palma extendida perdón ya le moví ahí a la camarita vamos a hacer el déjame hacerme tantito para atrás para que vean muy bien el cambio de vías el cambio de vías esta mano se va a volver puño y esta mano se va a volver la vía cambio de vía salgo despacito tranquilo otra vez esta mano se va a volver puño y esta mano se va a volver vía excelente muy bien cambio de vía vamos a hacerlo despacio despacio cambio de vía de los trenes miren excelente ¿quién lo puede lograr en directo de nación? muy bien ¿quién puede? miren vamos en el nivel 1 al rato pasamos al nivel 18 miren vamos al nivel 1 muy bien vamos a ponerle un poquito más de dificultad aplauso cambio de vía aplauso cambio de vía vamos a hacerlo los estoy viendo maestros aplauso cambio de vía aplauso cambio de vía último a ver si lo logramos ¿sí? hombros aplauso cambio de vía hombro aplauso cambio de vía hombro aplauso cambio de vía muy bien aplauso muy bien, pero los estoy viendo excelente, vamos a continuar vamos a continuar allá muy bien a la matinita bueno ya observamos cuáles son las finalidades de la proyección docente promover el lado efectivo de los padres de familia la CEP quiere que vinculemos ahí los tres actores, padres de familia alumnos y maestros como fue el directivo vamos a continuar experiencias exitosas ahorita lo que me tocó a mi maestro, lo que yo les voy a comentar son mis experiencias, lo que a mi me ha funcionado, lo que me ha dado éxito donde me he sentido a gusto me han dado cosas positivas a través de las rutinas musicalizadas durante varios años entonces a través de rutinas de activación física musicalizadas se logró o se ha logrado una proyección docente hacia la comunidad escolar rutina de activación física musicalizadas ¿qué es esto? ¿qué será? con muchos ya lo hemos trabajado muy bien hay por el año 2007 2008 la Secretaría de Educación en México marcó un librito una guía de activación física entonces desde ese momento a mí me buscó lo leí y me emocionó y empezamos a trabajar eso poco a poco lo fui trabajando y mejorando metiéndole la música metiéndole diferentes ejercicios y hasta ahorita me ha funcionado muy bien esta rutina de activación física esto es lo que les comenté si la CELO promovió de la activación física en todos los estados de la república fue lo que les acabo de comentar ahorita las rutinas de activación física musicalizadas es una serie de movimientos corporales variados que con el apoyo de la música logran ser coordinados y rítmicos al trabajar el ritmo al trabajar la coordinación al trabajar la música esta actividad se vuelve alegre placentera para el alumno es muy variada muy divertida para ellos y eso nos facilita para hacer esta actividad con rutinas de actividades físicas con una conducción y una duración determinada que tienen una estructura ¿por qué estructura? porque al hacer las rutinas tienen que tener una parte inicial una parte media o medular y la parte de la relajación por eso dicen que se lleva una conducción y una duración determinada porque tú le das el tiempo tres canciones dos cancioncitas cuatro canciones llevan una estructura que resultan en un determinado gasto calórico para hacer rutinas de activación física llamamos calorías llaman calorías a los niños y eso es bueno para los otros el secretario de educación en México Esteban Moctezuma como el 16 de este mes a través de una conferencia hizo un comentario que dice de esta manera uno de los problemas más serios en el tema de la diabetes en México la diabetes está considerada una epidemia tenemos que aprender a comer otro problema es el ejercicio tenemos que movernos activación física deporte escolar educación física eso fue lo que me llamó la atención otro problema es que no hacemos ejercicio tenemos que movernos activación física deporte escolar y esto estará para el próximo ciclo escolar en una asignatura eso lo comentó el secretario de educación se escuchan muchos rumores que va a haber una nueva asignatura al parecer se va a llamar vida saludable donde se va a fomentar temas como la nutrición la higiene personal la higiene familiar la activación física valores la cultura de la paz ¿por qué menciono esto? esto que se debe por eso que ahí dice activación física aparte de nuestra educación física que es lo nuestro ahí mencionó la palabra activación física y va relacionado al tema que estoy dando ustedes me preguntarán o dirán ¿pero cómo es esto? con esto de la nueva normativa con esto de la pandemia claro que sí es un reto muy difícil que tenemos que todavía ni yo ni la mayoría de ustedes sabemos cómo le vamos a hacer para enfrentar ese reto cómo vamos a hacer el próximo ciclo escolar para nuestras clases en línea virtuales mitad de grupo el lunes un grupo el martes otro sí es algo complicado que ahorita no lo podemos solucionar pero ahí está lo que comentó el secretario general y me llamó la atención respecto a este tema ¿dónde se realizan las rutinas de activación física? pues en el patio central me imagino y estoy convencido que la mayoría de ustedes ya han realizado alguna activación física alguna rutinita que pues usamos siempre el patio central el área más amplia donde la podemos realizar ¿estamos bien verdad? ¿a quién va dirigida? no tienes activación física ¿a quién va dirigida? va a dirigir a ciertas personas la principal es hacia los alumnos los alumnos es el principal motor es el protagonista de nuestro trabajo principalmente nuestros alumnos directivos y personal de apoyo también se le puede invitar al director también se le invita a participar en las activaciones físicas y personal de apoyo menciono con todos los que están apoyando en nuestra escuela desde el intendente la secretaria la de la tiendita maestros de inglés los maestros de la UCER que también son de apoyo están invitados todos a realizar la activación física precisamente a los maestros los maestros son unos motivadores son el ejemplo para los alumnos el maestro en la activación física se pone enfrente el alumno lo ve y se motiva al realizar bien los ejercicios pues es muy importante también que el maestro esté ahí a los padres de familia también invitamos ahorita más adelante les voy a decir cómo cada mes a los padres de familia que vengan a realizar la activación física y a convivir con sus hijos es importante también que los padres de familia se acerquen a la comunidad a nuestra escuela a nuestro centro educativo a la comunidad en general porque comunidad en general los padres de familia porque a veces se me acerca un alumno un alumnito que me dice profe dice mi prima o dice mi tío que si mañana puede venir a hacer la activación porque está libre claro que sí sí puede venir entonces ahí ya involucramos al vecino al tío al primo que está invitado a realizar activación física cómo se realizan bueno es una formación que todos sabemos en el patio hacemos formación normal o casual la que todos realizamos formación de primero a sexto se colocan en el patio central en la formación general con sus respectivos maestros al frente ustedes o yo me coloco enfrente en un lugar visible donde podamos estar nos pueden observar todos con el sonido de la escuela empiezo la rutina de activación pero creo que eso sí está muy claro para todos cuando se realizan o cuando realizo yo estas rutinas de activación física cuando las realizo en la hora de entrada a clases con una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente tres o cuatro presioncitos en la hora de entrada cuando la mayoría de los días la realizo la mayoría de los días que se permita dependiendo de las condiciones climáticas dependiendo si el director no tiene alguna actividad programada o por parte de la región si estamos libres vamos a hacer activación física miren esto también dentro de cada mes escolar tenemos una semana de rutina de activación física musicalizada donde se invita a los padres de familia a participar con sus hijos por ejemplo en el mes de septiembre que tiene cuatro semanas de esas cuatro semanas escogemos una en coordinación con mi directivo escogemos una que esté menos pesada en carga de trabajo esa semana la escogemos e invitamos a los papás que se acerquen a la escuela a realizar activación física de lunes a viernes en esta semana las rutinas duran aproximadamente de 20 a 30 minutos dependiendo y se logra la participación diaria de 830 personas aproximadamente porque 830 personas les comunico que mi escuela si es una escuela grande tiene 16 grupos cada grupo tiene de 35 hasta 42 alumnos es muy grande la escuela más los papás más los directivos los maestros si formamos una buena cantidad de personas van a salir realizando actividad física también se puede realizar a la hora que se termina el recreo o descanso los alumnos ustedes la mayoría que ha realizado activación física concuerdan con eso que también después del recreo se puede hacer una cancioncita otra y se vuelven a activar los niños y entrar otra vez a su salud evidencias vamos con las evidencias me dices que se me está comentando profesor José Luis que la realiza así que la realiza pues vamos con las evidencias pero antes de las evidencias ya le salió el cambio de vías todavía no compañero a ver vamos a empezar otra vez el cambio de vías los estoy viendo vamos a realizarlo a ver excelente excelente muy bien muy bien ahora vamos con las evidencias activación física con los alumnos y padres de familia aquí se ve una parte del patio de su lado izquierdo se ve una parte del patio central el grande del lado derecho es el patio más pequeño tiene aproximadamente unas medidas 9 por 18 como si fuera una cancha de de voleibol y ahí se ven los niños atrás se ven los papás en esa cancha chiquita ahí se se observa aproximadamente de unos 27 30 papás nada más en esa cancha chiquita ahí ahí se observa en esta lámina los maestros también participan en la activación física y los entiendo compañero yo sé que es un poco difícil es difícil invitar a los maestros es difícil que ellos lo hagan pero con constancia y perseverancia con muchas ganas con una buena actitud puede lograr que ellos participen también en las juntas de consejo me funciona hablar con ellos con los maestros y comentarles lo importante es que ellos representan para sus hijos y que si los niños los alumnos perdón para los alumnos que si los alumnos los ven trabajando la activación física ahí al frente del grupo pues se motivan más ellos y la realizan en caso de mi escuela y no es que todos la mayoría de los maestros he logrado que participemos de hace años en la activación física les voy a presentar un video compañeros de los maestros trabajando es pequeñito un video pequeñito para que se den una idea de los maestros trabajando la activación física musicalizada con un servidor y con los alumnos vamos a ver ahí está un servidor no hay sonido los demás maestros no se escuchan los demás maestros al frente de su grupo no se escucha el sonido maestro muy bien vamos a subirlo un poquito aquí me comentan que casi no se escucha es un video corto compañeros lo importante es la acción profe José Luis en Zoom a veces falla el sonido no te da el video con el sonido lo importante es destacar la actitud de los maestros y la colaboración que tiene el maestro de educación física con ellos como pueden observar los maestros y las maestras ya se saben la rutina ¿por qué se la saben? porque ya existe un trabajo un seguimiento de estas actividades hay un seguimiento no es nada improvisado que lo acabamos de realizar esta lámina me gustó es la activación física con los padres de familia porque no sé si aquí miren observen a una mamá que trae una bebita y trae la carriola aquí acá hay otra mamá con la bebita y con su carriola ellas están dispuestas a hacer activación física como es una actividad exitosa les gusta mucho y vienen no importa que traigan los bebés ellas vienen a trabajar a realizar y a convivir con sus alumnos con sus hijos perdón como les digo les estoy mostrando las evidencias que a mí me han funcionado evidencias referente al tema que estamos tratando que es la activación física musicalizada este video muestra la evidencia total de una comunidad escolar donde están participando todos los maestros el directivo todos los alumnos y los papás observemos el video ahora sí que se ve un lleno total en las dos canchitas de la escuela no hay audio a ver a ver observando este video no sé si fijaron ahí ahí hay un niño con discapacidad el niño Tadeo vamos a observarlo él se ve muy entusiasmo muy alegre haciendo la activación física ahorita lo observé ahí a mi alumno Tadeo lo vemos lo logran ubicar también a sus posibilidades él está muy contento alegre realizando la activación física entonces ¿cómo creen ustedes? no se escucha maestro el audio ¿cómo creen ustedes? ¿se escucha? díganme ¿estamos hablando bien? sí ¿se escucha? ¿se escucha? continuamos entonces ¿cómo creen ustedes que llegan estos niños estos alumnos a sus primeras clases? a sus primeras pues llegan bien motivados bien alegres bien contentos después de realizar la activación física me comentan los maestros y eso es bueno continuamos quiero aterrizar esto ya que la activación física ha llegado hasta las autoridades educativas hasta la secretaria de educación del estado de Nuevo León me comentó mi directora fue el año pasado profesor José Luis mañana viene la secretaria de educación la maestra María de Los Ángeles viene por un proyecto parece que era algo de ecología de plantar árboles entonces era un proyecto sí directora dígame pues quiero que me realice la activación física quiero que ella se lleve algo que impacte que se lleve un recuerdo de esta escuela ok está bien entonces nos pusimos de acuerdo para recibirla con una activación física la secretaria de educación del estado de Nuevo León y como ella iba a venir obvio vinieron más autoridades como la supervisora la jefa de región y el jefe de sector aquí de la de la región cuatro ¿se está viendo el video compañeros? ¿se está viendo el video compañeros? no no tiene imagen profe no hay nada si se ve pero no se escucha no se ve no se ve no se ve nada no se ve nada vamos a otra vez ahí ya se ve exacto vamos a ponerlos a ver si se ve una disculpa ya saben que esto no es fácil la distancia la distancia nos está volviendo locos a todos pero hay que acoplarnos todos ahí está ahora sí ¿verdad? ya se ve pero el sonido no se escucha sí se ve sí se ve profe ok ok qué tipo de música está poniendo maestro no se escucha nada profe sí observaron pero no se escuchó ¿verdad? aquí sí se escuchó muy bien le pusimos todo el volumen profe lo que puedes hacer es salir de compartir pantalla y abrirlo desde tu máquina desde tu pc para que se pueda escuchar porque seguramente no estás al momento de que compartiste no le diste en la parte inferior compartir audio de la computadora ok ok bueno sí está bien ya estamos contra el tiempo ok ya lo que quería llegar es la música cualquiera música se puede acoplar lo importante es la actividad exacto se terminó esta rutina de activación física me acerco con la secretaria de educación con la maestra la saludo y le digo soy el profesor José Luis a sus órdenes educación física presente aquí estamos no se olviden nosotros educación física presente ayudamos a la formación de los alumnos claro que sí maestro claro que sí me saludó todo muy bien algunos beneficios que me ha traído la proyección docente hablando de este tema apoyo total del directivo hacia mi persona en el ámbito profesional y hacia la clase de educación física en ese aspecto yo no he batallado para lo que es el material didáctico material deportivo siempre está a disposición la directora incluso para organizar eventos hace dos años se organizó el regional de educación física el estatal de educación física y en mi escuela tuvimos el honor y la directora nos apoyó en todo momento permisos para salir como ustedes saben salimos a los eventos deportivos que se ocupa el transporte que se ocupa pagos de retras gracias a Dios no hemos tenido problemas con eso el apoyo del directivo algunos de los beneficios que hemos logrado la buena relación que se ha generado con los maestros del grupo observaron ustedes el video todos los maestros bailan tengo una buena relación con ellos y hemos batallado ahí para apoyarnos entre los dos actores para el beneficio de nuestros alumnos se cuenta con una buena comunicación y apoyo con los padres de familia para realizar esta proyección docente ya sea la activación física matrofimnasia un evento deportivo con los papás una caminata escolar y se crea esa comunicación con los papás profe ahí le encargo a mi hijo profe como ve mi hijo profe con algunos beneficios ya hay contar con la comunicación con los padres y pues darme a conocer con algunas autoridades educativas como la secretaria de educación la jefa de región etc secretaria de educación también hace unos meses estuvo en un evento hoy me la acerqué y la saludé maestra ¿se acuerda? profesor José Luis activación física Santa Catarina ah claro que sí la vengo a saludar acuérdense no se olvide de nosotros educación física presente si se río dijo claro que sí la educación física es muy importante y bueno ahí nos ubica la secretaria de educación del estado de Nuevo León para los que estén interesados en realizar activación física aquí hay unas sugerencias de canciones para realizar estas rutinas yo lo manejo de esta manera por ejemplo el mes de septiembre es el mes de la patria busco una canción acorde para ese mes que sea la de la parte principal en esta ocasión sería la de México de Timbiriche México México que está marcadita y la escojo para el mes de septiembre el mes de octubre fiesta en América porque el 12 de octubre descubrimiento de América Día de la Raza fiesta en América de Chayán en noviembre el 20 de noviembre la revolución mexicana la marcha de Zacatecas una de las canciones más marcadas que se facilita más para la realización de una rutina de activación la marcha de Zacatecas en diciembre pues viene Navidad vienen los villancitos es mi burrito sabanero y todos hacemos esto si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén el burrito sabanero y así nos podemos ir enero escoger una canción de tu gusto maestro el gusto del alumno febrero marzo así sugerencias para realizar la activación física me despido con este video vamos a ver si se escucha vamos a ver si se ve es una anécdota que tengo la vez que fuimos escogidos para el estatal de la clase de educación física pues una semana antes fueron los supervisores de educación física y los jueces estatales a observar el lugar a conocer ahí pero como son de educación física y ellos son muy responsables que creen no se salvaron llegaron antes de las 8 y ese día tuvimos rutina de activación física y los pusimos a hacer la rutina también también ahí por ahí está el profe de acción el profe Pilo no se salvaron vamos a ver el video a ver si se escucha o a ver si se ve que es lo importante ahí están nuestros compañeros del estado de Nuevo León la mayoría los conocemos los de Nuevo León nuestros compañeros supervisores en esa ocasión eran los jueces estatales del concurso de educación física de la sesión de educación física a ver ahí vemos al profe el profe Nicanor ahí están nuestros compañeros también nos salvaron de la activación física saludos al profe en Troia profe Jorge Nicanor la profe Segovia todos excelentes personas excelentes maestros un saludo a todos ellos tuve la dicha de tenerlos jueceando en mi escuela pues no se salvaron ya los exhibía y disculpen excelente iniciativa maestro felicidades que los hiciste participar claro que sí no se salvaron nadie que llegue a la escuela no se salva hay una reflexión que dice así es más fácil conservar la salud que recuperarla cuando ya se ha perdido es más fácil conservar la salud que recuperarla cuando ya se ha perdido excelente profe felicidades bueno me despido de ustedes soy el profesor José Luis Ibarra muchas gracias por su atención hay disculpen las fallas técnicas esto es nuevo para ustedes para nosotros todo esto lo de los en línea ahí está mi correo ya aparece por si alguien te ha interesado tengo más de 50 canciones de activación física marcadas y movidas muchas gracias a todos por su atención muchas gracias a la FIE por el apoyo que me dio y por la oportunidad que me dio en estar aquí un abrazo virtual a todos muchas gracias muchas gracias maestro José Luis por deleitarnos con esta ponencia creo que quedó muy muy enfatizado la importancia de realizar la activación física este creo que aunque no se haya escuchado la música queda muy enfatizado lo importante es realizar este tipo de actividades como proyección docente y lo que implica yo que era profe José Luis puntualizar tres preguntas que venían en el chat para de manera rápida precisa y concisa por el tema de los tiempos poder darles respuesta a los maestros y una de estas preguntas la hace la maestra Karina Quiroz de profe David Delgado y le preguntan si tiene alguna recomendación para activación física en secundaria ya que en este nivel los alumnos son menos participativos les da más pena bailar entonces qué tipo de recomendación tiene usted para el nivel de secundaria o en caso también de a veces en quinto en sexto de primaria que ya les cuesta más participar en este tipo de actividades exacto no he tenido el gusto de participar en secundaria y si me comentan los maestros que es algo complicado me gustaría tener esa experiencia y con los de quinto y sexto como son mis alumnos los tengo de primero no he batallado con ellos realizan la activación muy bien y si sería un buen reto practicarla en secundaria maestro muchas gracias nos queda muy claro que en su trabajo ha sido muy importante la participación de los maestros de grupo para motivar a los alumnos a su participación y usted utilizó tres palabras que fue la constancia de seguir trabajando con la activación física la buena actitud de usted para con ellos y decirles que en las juntas de consejo técnico que ellos son los representantes y la pregunta que hacen aquí los compañeros en el chat le ha tocado alguna experiencia donde los maestros no quieran participar o les dé pena y cómo motivar cómo invitarlos a que en ese plus qué experiencia nos puede usted platicar para que los maestros de grupo se integren a la activación física y no esté nada más platicando o les dé pena participar porque sabemos que el que participe en ellos es muy importante para los niños claro claro si es difícil en los transcurso de mis de mis años si me ha tocado uno o dos maestros que se niegan a participar no quiero pero la mayoría de las veces entre ellos mismos se motivan ven participar a uno entre ellos mismos se motivan y empiezan ahí la participación pero si si no estamos exentos y hay maestros uno o dos que en el plano se niegan pero mira con que esté la mayoría cinco o seis estamos satisfechos última pregunta profe preguntan los compañeros en el chat ¿cómo sugieres trabajar las rutinas de activación física con las medidas que vienen ahora de sana distancia o cómo le podemos hacer para la educación virtual que ahorita se está manejando cómo podemos que los niños sigan trabajando estas actividades de activación física pues como comenté hace hace rato es un gran reto esto que viene para nosotros y es muy difícil es un gran reto por lo pronto pues yo subía actividades de rutinas de activación física y se los mandaba por los grupos de whatsapp a mis compañeros y ellos se los hacían llegar a los alumnos a través de videos pero si va a ser algo muy complicado tenemos que buscar la forma de cómo hacerles llegar esto a nuestros alumnos maestro José Luis Ibarra muchas gracias por la ponencia del día de hoy lo felicito de todo corazón y yo quiero tener el micrófono al maestro Ricardo Rangel Álvarez para que pudiera hacer entrega del reconocimiento por su excelente ponencia un gusto estimado maestro José Luis muchas felicidades por la exposición que tuvo a bien darnos a conocer el día de hoy yo creo que el caso de tener evidencia de las actividades que se realizan en la práctica docente del educador físico es un respaldo mucho muy importante para nuestra labor docente ya que esto pues tiene varios objetivos por ejemplo uno de ellos es proyectar el trabajo ante la comunidad escolar del mismo colectivo y con padres de familia otro es que es en el beneficio de este tipo de actividades entre los aprendizajes y los propósitos que plantea el actual plan y programa de estudios de educación física para la educación básica y yo creo que en este caso ya de manera muy particular el tratar de retroalimentarnos nosotros como maestros para saber qué tipo de actividades están haciendo otros docentes de nuestra área en el cual pudiéramos retomar esas ideas para aplicarlos dentro de nuestro contexto escolar y que esto nos vaya a permitir seguirnos fortaleciendo como educadores físicos dentro de la práctica docente que realizamos en nuestras escuelas muchas felicidades maestro José Luis y a continuación me permito dar lectura del presente reconocimiento la Federación Internacional de Educación Física Delegación México Región 2 Delegación Estatal FIEP Nuevo León otorgan el presente reconocimiento al licenciado José Luis Ibarra Galván por su valiosa participación como expositor en el primer ciclo de conferencias online FIEP Nuevo León ponencia académica en línea con docentes de diferentes niveles educativos a través de la plataforma YouTube y Zoom los días 25 y 26 de junio del 2020 firma maestro Ricardo Rangel Álvarez delegado de la FIEP Región 2 en México y la maestra Esther Gómez Pérez delegada estatal de la FIEP en Nuevo León nuevamente muchas felicidades maestro José Luis y lo invitamos a que siga trabajando con ese espíritu ese emprendurismo dentro de las actividades de su contexto escolar saludos cordiales desde Saltillo Coahuila muchas gracias saludos a todos un saludo virtual a todos muchas gracias muchas gracias maestro Ricardo cedo el micrófono al maestro Bogart para continuar con el programa del día de hoy muy bien excelente excelentes experiencias nos han compartido los ponentes el día de hoy toda la experiencia que ellos nos muestran con evidencias como ya lo mencionó el maestro Ricardo nos retroalimenta de qué es lo que estamos haciendo y qué más podemos aportar a nuestro trabajo trabajo en el patio escolar en lo que se alista nuestro siguiente ponente quiero comentarles lo de las constancias el día de ayer se les comentó que se les iba a estar mandando un cuestionario para que lo contestaran y iba a ser como parte del requisito para que les pudiéramos mandar la constancia bueno esos cuestionarios se les mandaron vía correo electrónico en el correo que ustedes nos dejaron cuando se registraron ahí apuntaron un correo electrónico por ese medio se les envió a todos a todos los que se registraron antes de las 2 de la tarde bueno qué pasa si ustedes han estado viendo nuestras ponencias nuestras conferencias y no se han sido registrados bueno los invitamos a que hagan su registro para que nosotros tengamos los datos y les podamos estar mandando la constancia con los correos que ustedes nos están dejando para todos los aquellos que no se han registrado o hicieron su registro posterior a las 2 de la tarde y no les llegó el correo bueno el día de hoy más tarde les estarán enviando los dos cuestionarios juntos el de el día de ayer y el del día de hoy para que pues complementen la parte de de su registro porque a través de ese mismo medio nos vamos a estar comunicando por el correo que ustedes pongan en su registro y les vamos a estar mandando aparte de de su constancia pues todos los eventos que estamos teniendo o vamos a tener en la en la Fiat de Nuevo León si no se han registrado y dicen oye pero ¿dónde puedo tener yo la liga para completar mi registro? en la página de Facebook de Fiat Nuevo León así la buscan Fiat Nuevo León ahí está subido el enlace para que ustedes completen su su registro y ya por ese medio chequen bien apuntar bien su su correo electrónico para que les hagamos llegar los datos en dado caso de que ustedes no hayan recibido el correo y si se registraron de manera adecuada pues bueno contacten a uno de los delegados que ayer la maestra mostró todos los los que conformamos la estructura de Fiat de Nuevo León cualquiera de ellos les puede dar la información que ustedes necesitan o directamente en la misma página de Fiat Nuevo León ahí pueden mandarle un mensaje privado un inbox y ahí estamos para para atenderles ya continuando con el programa invitamos a la maestra Brenda nuestra moderadora de de nuestro siguiente ponente el doctor José Cristán para que nos haga la presentación muchas gracias Bogar este aquí en el cuerpo técnico que estamos trabajando rapidito lo comentamos también este me dicen por favor hay que tener cuidado al escribir el correo electrónico con el que se inscriben que se con el que se han escrito por favor este esto para evitar cualquier situación de que no vaya a llegar el mensaje o etcétera por favor verifiquen estas cuestiones sean cuidadosos al escribir su correo y bueno nos vamos ahora este vamos a presentar un pequeño currículum del maestro José Tristán Rodríguez él es tiene un doctorado en ciencias de la actividad físico-deportiva y calidad de vida en la Universidad de Murcia es profesor investigador a tiempo completo y director de la escuela de organización deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León es miembro también del sistema nacional de investigadores de nivel uno miembro del cuerpo académico de ciencias de la cultura física y el deporte y bueno esto es algo que recuerdo mucho de maestro Horacio que lo comentó ahí está galardonado con el honor a la educación física mexicana por la Federación Internacional de Educación Física maestro José Tristán Rodríguez muy buenas tardes un honor poder compartir espacio con usted y darle y darle la más cordial de las bienvenidas buenas tardes maestro Tristán adelante buenas tardes maestra Berenice no sé si se escucha bien mi sonido si se escucha perfecto maestro perfecto muy bien muchas gracias gracias maestra por estar aquí por esa invitación ahorita le agradecería a todos pero en lo particular muchas gracias ahorita en lo particular con usted maestra Brenda adelante maestro si nada más si me permite si me ayudan para cederme los derechos para poder compartir que para poder compartir la pantalla ya está ya está habilitado doctor ya ya ahora sí ya va entonces nada más si me ayudan y me dicen si se ve ya se está viendo maestro su presentación nada más hay que ampliarla por favor ya ya está ampliada también ya nada más me dice ya está sí ya está sí maestro ya se ve excelente ok bueno entonces bueno vamos a dar inicio y en lo particular pues quiero agradecer a a los 20 integrantes de la delegación estatal de la FIEP Nuevo León y en lo particular a a la delegada estatal que es la maestra Ester Gómez digo por ser parte fundamental para que se pueda llevar a cabo este primer ciclo de conferencias online yo sé que ha estado muy de cerca el maestro Guerrero Zainos y el maestro Horacio Mata que son los parte principal de la FIEP por años y hay quien los aprecio mucho y tienen muchas capacidades para lo que han hecho por la FIEP a nivel México y a nivel internacional y al igual pues agradezco el haber escuchado a algunos de los compañeros el maestro Miguel el maestro José Luis el maestro Porfirio bueno no me tocó escucharlo pero en lo particular también ya recién el respeto para él y bueno pues vamos a dar inicio en lo particular voy a hablar de un tema que es el comportamiento del del profesor de educación física desde una perspectiva psicológica hay que ser conscientes que pues ahora sí que nosotros tenemos mucha literatura que habla de la parte pedagógica desde el punto de vista de los diferentes temas que involucra la educación física sin embargo poco se ha conjugado lo que es la con otra con otra área con otra disciplina y en esta parte es con la parte psicológica entonces nos voy a centrar para que realmente no vayan a a querer esperar otra cosa que no sea y a mí me gusta que siempre todos tengamos claro hacia dónde vamos entonces en lo particular lo que yo quiero pues es compartir con ustedes que vamos a hacer un análisis de la conducta del profesor de educación física y en lo particular vamos a hacer un análisis de una conducta que es la presentación de las tareas sabemos que existen cuatro comportamientos principales que son la presentación de las tareas el feedback la observación y la organización esos cuatro comportamientos son claves para el profesor de educación física y en lo particular lo que yo quiero y es que nos vamos a centrar es únicamente en la presentación de las tareas y analizando desde la perspectiva psicológica tenemos por ahí ya 10 años investigando sobre el mismo tema lo iniciamos en el tema en la parte del deporte y lo hemos ido trasladando a la educación física y bueno pues ya tenemos suficiente soporte relacionado con este tema que es la presentación de las tareas y entonces ¿cuáles son los temas que vamos a abordar muy rápido? que sería el modelo de desarrollo del contenido la presentación de las tareas los estilos interpersonales las necesidades psicológicas básicas y por el último pues ya daremos unas pequeñas conclusiones hay que es sumamente importante si hablamos de la presentación de las tareas hablamos de una fase del proceso de enseñanza aprendizaje que es la fase interactiva sin embargo todos tenemos que estar conscientes que es un ciclo de toma de decisiones en este proceso de enseñanza aprendizaje entonces la presentación de las tareas tiene mucha relación con la parte de la parte de planificación y a su vez con la parte de evaluación entonces si nosotros realmente no estamos conscientes que si nosotros no tenemos conciencia de lo que realmente estamos planificando pues ahora sí que ese va a ser un reflejo que se va a dar en la parte interactiva entonces al final vamos a tener cosas positivas o cosas negativas depende de las decisiones que hayamos tomado en esa fase que es la parte de planificación y no vamos a hablar en sí de todo este modelo de planificación lo único es que quiero remarcar y algo muy importante hace rato por ahí nos comentaban de la importancia que tiene la educación física de la importancia que tiene la educación física y que realmente la la gente pensaba que únicamente íbamos a jugar a la a la escuela pero realmente no existe una parte que nosotros todos planificamos independientemente del modelo que utilizamos y que son las tareas los objetivos y todo pero en lo particular nos vamos a enfocar a las tareas que es que tenemos que planificarlas de lo más simple a lo más complejo y dentro de esto nosotros tendríamos que estar conscientes que cuando planificamos tendríamos que estar enfocados en ver las partes lo que es el volumen intensidad recuperación fuerza velocidad y los criterios cualitativos de los aspectos técnicos que nosotros enseñemos de la calidad de un movimiento y esto al final va a tener un impacto en lo que es en la parte de la presentación de las tareas que al final es la parte de perfeccionamiento que es la calidad que vamos a pedir nosotros de lo que se hace y que nosotros planificamos que son en las tareas sin embargo también tiene una relación con la parte de aplicación y valoración si nosotros no hacemos conciencia a los alumnos de que cada una de las tareas tienen un objetivo y que ese objetivo nosotros lo vamos a estar viendo en el transcurso de la práctica y que lo vamos a estar valorando en ese proceso de valoración pues eso muchas de las veces desmotiva a los alumnos y creen realmente que entonces es ir nada más a jugar a la escuela entonces también existen unos criterios sumamente importantes que nosotros tenemos que considerar para el diseño de tareas en lo particular yo nomás quiero remarcar lo siguiente estos los últimos que acabo de poner que son el afecto cognoscitivo el afecto fisiológico el afecto afectivo y social y de valores al final son los aspectos o son los dominios de la educación en los que nosotros tendríamos que planificar no podríamos tener una sesión donde nos falte uno de esos aspectos obvio que alguno tendrá más impacto en nuestro desarrollo de la clase pero al final los tres tienen que estar involucrados y por lo tanto lo que quiero llegar es que somos la única la única área en la que se preocupa por la parte fisiológica entonces no la olvidemos siempre tiene que haber movimiento en las tareas eso es muy importante y ya de que eso también genera motivación para los alumnos y luego tenemos otros aspectos que aquí es donde me gustaría también que ustedes estén conscientes de estos aspectos el éxito si el alumno no tiene éxito en la tarea y hablamos de éxito de un 70% de éxito en la tarea o si el alumno tiene 90% más de éxito en la tarea es necesario quitar esas tareas porque al final generan una desmotivación en los alumnos y el otro aspecto importante es nosotros tenemos que hacer que nuestros alumnos tomen decisiones en la clase esto es algo importante y es algo que genera realmente una motivación a continuar en nuestras clases de educación física y que eso se traslade de manera extra y entonces después de eso ahora sí vamos a hablar de la presentación de las tareas y aquí ¿qué nos dice qué es la presentación de las tareas? es donde nosotros como maestros de educación física tenemos que comunicarle a los estudiantes qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer esto muchas de las veces genera confusión sin embargo aquí vuelvo a marcar y que estén conscientes ustedes porque algunos preguntarán bueno ¿y qué pasa cuando utilizamos un estilo de enseñanza de resolución de problemas o un modelo de enseñanza de resolución de problemas? aquí nos vamos a centrar y hay que recordar que estamos hablando únicamente de lo que es la comunicación de la presentación de las tareas usted le puede quitar algunas cosas a esa presentación de las tareas usted puede quitarle el cómo hacerlo pero al final usted tiene que decirles qué es lo que van a hacer entonces quiero que ahorita por lo pronto en esta conferencia se me olviden de lo que son los estilos de enseñanza de Busca-Moston o lo que son los modelos de enseñanza de MED entonces nos vamos a centrar en esto porque estos son los aspectos que al final nosotros vamos a atender desde el punto de vista psicológico y la presentación de las tareas es donde nosotros también como maestros tenemos que presentar los movimientos que se van a realizar en las tareas para que esos alumnos les tienen que quedar claro y tienen que formarse una imagen mental ellos antes de realizar la tarea entonces tenemos que tener esa habilidad de que formarle a ese alumno una imagen mental de lo que tiene que hacer pero además de eso aquí nos habla que nosotros tendríamos que tener la capacidad de poder motivar a esos alumnos cuando estamos realizando la tarea y para eso también nos habla de que tenemos que centrarlo en lo que va a hacer en esa tarea entonces que el alumno sepa que en esa tarea que está realizando no es simplemente jugar al juego que ustedes le quieran poner el nombre sino que tiene un sentido del juego y que ahí es donde nosotros tenemos que incidir y ahí es donde nosotros tendremos que hacer conciencia a esos alumnos y a la vez como les comenté desde el inicio parte del proceso de planificación que nosotros tendríamos que estar conscientes ahí y después cuáles son esas características que tiene la presentación de las tareas y aquí hablamos presentación de las tareas con calidad la literatura nos habla que tiene que haber una demostración completa y a qué se entiende por demostración completa que tiene que haber una explicación y una demostración además de eso nos habla de que tiene que haber un enfoque cognoscitivo en el que tenemos que centrar a nuestros alumnos y que eso va a través de claves o criterios técnicos apropiados que cuando nosotros lo hagamos tendría que ser mínimo en cantidad la información tiene que ser muy breve muy precisa y muy clara entonces estos son los aspectos de que cuando nosotros transmitamos nuestra presentación de las tareas tendríamos que tenerlo en consideración y después de esas características que tiene esta presentación y es lo que vamos a transmitir pero ahora cómo lo vamos a transmitir pues la presentación de las tareas tiene una estructura y ahí es la que nosotros tendríamos que cumplir y no nos podemos olvidar nos habla de que primero tiene que haber una parte introductoria donde nosotros tendríamos que decirle a ese alumno cuál es el significado y cuál es la importancia de lo que nosotros vamos a enseñar y qué relación incluso puede tener con lo que le enseñamos la clase anterior con lo que va a seguir en el transcurso de toda la sesión y con lo que sigue y después hay una parte de organización donde nosotros organizamos los alumnos los materiales el espacio y el tiempo de lo que vamos a hacer pero después hay una parte de desarrollo de la tarea es explicar y demostrar todo el proceso que conlleve cómo se va a realizar la tarea desde que inicia hasta que termina para que el alumno no tenga dudas y después por último tenemos ahora sí en qué se va a centrar ese alumno en lo que nosotros planteamos como tarea como juego cualquier actividad ahí nosotros esa es la parte final donde le tendríamos que decir tú te vas a centrar en que en esta tarea tienes que resolver esta situación tienes que enfocarte cuando vas a lanzar en lo que usted le quiera poner ahí es donde viene la última parte porque después de eso le podemos solamente preguntar si hay alguna duda y después él sigue para llevar a cabo la tarea que nosotros le planteamos y después de haber hablado nosotros qué es la presentación de las tareas a grandes rasgos y siendo muy específicos ahora nos vamos a analizar todo eso que es desde el punto de vista pedagógico pero qué pasa desde el punto de vista psicológico partiendo de una teoría en esta teoría es la teoría de la autodeterminación y esa teoría se ha encargado de analizar ese contexto social donde ese contexto social estamos nosotros que somos los maestros que somos los padres de familia ahora que están más involucrados por lo que acaban de comentar en las conferencias que me antecedieron entonces ese padre de familia y ese maestro de educación física lo que vamos a hacer vamos a generar un bienestar o un malestar psicológico en nuestros alumnos y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta de todo eso que nosotros podemos generar desde el punto de vista o desde el punto de vista negativo y entonces esta teoría se encarga de eso y es donde nosotros nos vamos a apoyar para hacer ese análisis de la presentación de las tareas y entonces nos preguntaríamos la presentación de las tareas podría generar un bienestar y podría generar un malestar en las personas bueno pues qué nos dicen los estudios que se han realizado y hemos realizado a lo largo de 10 años pues que sí ¿por qué? porque aquí nosotros tenemos un estilo interpersonal de comunicación con los alumnos no hablamos aquí de estilos de enseñanza no hablamos aquí de modelos de enseñanza que les quede claro vamos a hablar solamente de dos estilos interpersonales que por ahí nos marca la teoría de la autodeterminación y que vamos a hacer el primer vamos a hablar del primer que es el estilo controlador aquellos maestros que somos autoritarios y que nos gusta reprimir a nuestros alumnos y decirles vamos a hacer esto porque yo digo porque yo soy el maestro de educación física ustedes no me pueden decir nada bueno pues eso encaja dentro de ese maestro que tiene un estilo controlador y si nos vamos al otro extremo que es el estilo de apoyo a la autonomía es aquel maestro que crea esas condiciones para que el alumno sienta los deseos de estar en esa clase sienta que realmente lo que él está haciendo es por su propia voluntad no porque el maestro se lo está imponiendo y ese maestro se pone al nivel de los alumnos y entonces eso que crea una sensación de voluntad de ese alumno que lo que va a hacer lo aprueba de tal manera que eso lo va a llevar a un bienestar a esa persona entonces ya hablamos de ese estilo de apoyo a la autonomía y ese estilo controlador y yo hablé anteriormente de lo que es la presentación de las tareas bueno el estilo de apoyo a la autonomía entonces que nos dice que tenemos que hacer nosotros como maestros pues nos dice que nosotros tendríamos que brindar unas opciones a los alumnos dentro de los límites y posibilidades reglas que tengamos que el alumno tome decisiones que el alumno tome decisiones de nosotros poner qué actividad les gustaría esta esta o esta poner una gama de actividades para que ellos sientan que también son parte de la toma de decisiones y que se sienten autónomos porque realmente ellos también están tomando decisiones y eso al final también nos lleva a que ellos tengan que tener esa oportunidad de tomar esa iniciativa dentro de la clase pero además de eso nosotros necesitamos explicar el por qué realmente van a realizar cierto tipo de actividades y por qué el día de hoy como siempre nos lo piden en la clase de educación física por qué no vamos a jugar futbolito o por qué no vamos a jugar lo que ellos quieren en ese momento entonces eso es importante cuando nosotros tenemos que dar una explicación de lo que estamos haciendo y otro aspecto importante nos dice que también nosotros como maestros de educación física necesitamos hacer un reconocimiento a nuestros alumnos de lo que hacen de esos sentimientos que ese se sienta el alumno que es nosotros nos preocupamos por él entonces estas son las principales características de un estilo de apoyo a la autonomía a la hora de transmitir la información y en lo particular ahora sería con relación a la presentación de las tareas nosotros por ahí diseñamos una una un cuestionario que está dirigido para la presentación de las tareas porque muchos de los estudios que se han realizado habían sido únicamente estudios cualitativos y estudios cualitativos hablábamos que se podrían realizar con pocas personas incluso por ahí me tocó realizar uno solamente con ocho maestros porque no se podía porque analizar de manera cualitativa cada uno de ellos pues nos tardábamos en promedio de seis meses en analizar simplemente todos esos videos entonces nos dimos a la tarea de crear esa 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 cuestionario y al final nosotros encontramos que la la los los ítems que se crearon de lo que son la presentación de las tareas tienen una relación positiva con el estilo de apoyo a la autonomía y tienen una relación negativa con el estilo controlador ¿qué quiere decir esto? entonces al final el hecho de que yo le dé una explicación clara al alumno de lo que va a realizar pues eso está más relacionado con un maestro de estilo de apoyo a la autonomía y así como cada uno de esos indicados de esos ítems que nosotros planteamos ahí pues vamos a ver y vamos y comprobamos que realmente tienen relación más con un estilo de apoyo a la autonomía que con un estilo controlador entonces todo esto al final nos dice que realmente el hecho de que nosotros tomemos en consideración los diferentes aspectos que están marcados en este cuestionario pues va a llevarnos a ser un maestro con un estilo de apoyo a la autonomía sin embargo esta teoría nos habla de que existen diferentes necesidades psicológicas básicas que todo ser humano tiene y en este pueden ser influidas de manera positiva de manera negativa por el contexto social y en este caso estamos hablando de nosotros como maestros de educación física que tanto logramos nosotros satisfacer o frustrar las necesidades psicológicas básicas y entonces vamos a ver cuáles son esas necesidades psicológicas y la primera de ellas nos habla de competencia y de competencia se relaciona con que yo cuando voy a hacer por ejemplo aquí vemos el ejemplo del salto de la cuerda pues que realmente me sienta competente que lo puedo hacer si yo le pongo un grado de dificultad mayor y a lo mejor le pongo a que haga la cuerda cruzada pues a lo mejor el alumno ya no se siente competente entonces eso va que va a generar pues que se sienta frustrado y esa frustración lo va a llevar a que si yo me siento incompetente al final me desmotivo y entonces todo eso me va a generar un malestar y no logro satisfacer la competencia y después tenemos otra que es la autonomía si nosotros pudiéramos tener diferentes actividades de tipo de cuerda porque al final lo que queremos es que el alumno aprenda a saltar la cuerda y le decimos ahora si tú ubícate en el nivel que tú consideres pues entonces ahí el alumno se siente que tiene voz y que tiene voto porque al final él va a decidir en qué nivel va a iniciar cuándo va a cambiar pero nosotros ya establecimos la secuencia de lo más simple a lo más complejo de las diferentes tareas que en este caso pusimos como es el salto de la cuerda y eso al final pues va a permitir entonces satisfacer esa necesidad en la que el alumno se siente que tiene voz y que tiene voto y luego nos vamos a la parte de relación si nosotros logramos hacer sentir al alumno que es parte de ese grupo que está saltando la cuerda si él se siente incompetente y que nosotros lo acerquemos y lo ubicamos en el nivel que él debe de estar si nosotros él ve que nosotros nos preocupamos por él pues él se va a sentir relacionado se va a sentir parte de este grupo si nosotros en cierto momento lo ponemos como el ejemplo y no siempre ponemos al mismo pues entonces ellos se van a sentir como que todos son parte de ese equipo entonces el lograr la satisfacción de las necesidades psicológicas de estos alumnos al final va a generar una motivación en ellos si hacemos todo lo contrario y no les damos oportunidad no les damos iniciativa no les decimos en esa actividad qué es lo que va a aprender en qué se tiene que centrar pues entonces al final vamos a generar una frustración entonces qué es lo que nosotros como maestros de educación física tendríamos que hacer para hacer sentir competente a ese alumno en nuestra clase esto es lo que hemos encontrado pues nosotros tendríamos que proporcionar expectativas claras a nuestros alumnos de qué es lo que queremos en ese salto de la cuerda qué queremos que aprendan en ese salto de la cuerda qué es lo que va a aprender y necesitamos establecerles objetivos claros y aquí algo muy importante alcanzables y conocidos por los estudiantes entonces si los alumnos no saben qué es lo que nosotros pretendemos lograr en esta sesión de la clase o no saben qué es lo que pretendemos con esas tareas pues entonces el alumno probablemente no se va a sentir competente además de eso nosotros tendríamos que facilitar cómo realizar y cómo ser competentes en la misma tendríamos que hacerles una demostración completa tendríamos que poner las actividades de lo más simple a lo más complejo bueno pues todo eso nos va a ayudar y nos hablan también de proveer ayuda a los alumnos durante las actividades y eso ya va relacionado con lo que es el feedback que es otro conducta otro comportamiento del maestro que en este momento no lo vamos a ver y después nos habla también de el comunicar las instrucciones de forma empática es decir informativa y neutral entonces la parte verbal y la parte no verbal son conductas que son reflejadas y que los alumnos nos ven y eso va a tener también un impacto positivo o impacto negativo entonces por eso nosotros también en cómo lo comuniquemos es parte fundamental y de esa manera logramos la competencia después nos habla de la autonomía y cómo vamos a lograr la autonomía si nosotros les explicamos la relevancia de esas actividades y si ustedes recuerdan en la introducción podemos hacerlo entonces el alumno ya no ve que lo que va a hacer es realmente nada más porque usted dice sino porque hay una razón y el por qué lo tiene que hacer en este momento pero además de eso nosotros comunicamos el por qué van a realizar cada una de las actividades y esas actividades cómo tienen relación con lo que hicimos el día de ayer con lo que va a seguir en el transcurso de la sesión y con lo que va a llevar en la siguiente clase eso es parte fundamental y también para que se sientan autónomos nosotros necesitamos que ellos tengan una participación activa en la toma de decisiones o en actividades donde exista resolución de problemas existen diferentes modelos y yo creo que en eso no tendríamos nosotros problemas para poner actividades con ese sentido y nosotros entonces tendríamos que crear oportunidades para que los alumnos tomen la iniciativa hace rato hablábamos de que si nosotros hacemos una secuencia de actividades de lo más quincla a lo más complejo en el salto de la cuerda pues los alumnos que se iban a ubicar en el nivel que ellos consideraran y que ellos iban a decidir cuándo cambiar de nivel partiendo de unos criterios que nosotros pusimos obvios entonces eso va a generar entonces mayor autonomía por parte de los alumnos y la otra es mostrar nosotros un interés sincero en las preferencias de los estudiantes muchas de las veces no los escuchamos y ellos nos dicen maestro otra vez la misma actividad ya ya no la puso ayer ya no la puso la semana pasada no podría cambiar y nosotros hacemos caso omiso de ellos si nosotros decimos bueno muy bien te voy a me voy a preocupar porque el día de mañana sean actividades diferentes con variantes de tal manera que el alumno eso lo va a motivar y se va a sentir que es escuchado por nosotros como maestros y por último brinden opciones a los estudiantes dentro de las reglas y posibilidades que se tengan entonces nosotros tendríamos que buscar la manera de darles opciones también a esos alumnos y de esta manera con estos diferentes aspectos criterios que hemos marcado al final el alumno se va a sentir autónomo después nos habla de la relación ya hablábamos hace rato de poder darle oportunidad a esos alumnos de que ellos demuestren las actividades que sean el ejemplo de la clase que sean los capitanes pero que sean variados que no siempre sean los mismos bueno todo eso hace sentir que es parte de nuestra clase y hay que tomar en consideración a todos los estudiantes eso es lo que hablamos y si nosotros los escuchamos en actividades yo les aseguro que ellos nos pueden dar ideas incluso de cómo tener variantes en cada una de ellas si en la interacción que nosotros tengamos si nosotros lo hacemos con una interacción de una manera amistosa de una manera afectiva y de una forma empática en otras palabras pues todo eso entonces hace que los alumnos y de por sí los alumnos somos de los maestros que más queridos dentro de una escuela y hace rato lo hablaban bueno pues todo esto también hay que hacerlo en nuestro transcurso de nuestra clase y considerar las perspectivas de los estudiantes entonces recordarles lo que he mencionado escucharlos qué es lo que quieren cuáles son sus intereses y nosotros poner ahora sí los diferentes aspectos herramientas didácticas para también poder lograr y con eso pues vamos a lograr satisfacer las diferentes necesidades psicológicas podemos concluir lo siguiente en la fase preinteractiva necesitamos nosotros planificar los criterios de calidad de las tareas de aprendizaje no podemos olvidarnos de eso presentar las tareas con una estructura con un enfoque cognitivo y hacer una selección cuidadosa de la información que nosotros vamos a presentar así como una explicación y una demostración tiene que ser precisa y completa desde que inicia hasta que termine una tarea que no le quede duda al alumno no decirle mira te vas para allá bueno y lo que seguía era esto no tenemos que hacer la demostración y explicación completa es muy difícil utilizar únicamente un el estilo de apoyo a la autonomía al momento de presentar las tareas sin embargo en la medida de lo posible disminuir el estilo interpersonal controlador a la hora de presentar las tareas ofrecer instrucciones verbales claras precisas y concisas y con un tono de voz considerado que hablábamos ahí de manera empática establecer objetivos claros y alcanzables conocidos por los estudiantes eso no se nos tiene que olvidar proporcionar una justificación de las cosas que hacemos considerar la perspectiva de los estudiantes tener una participación de los estudiantes en la toma de decisiones en la medida de lo posible interactuar con los estudiantes de una manera cálida amistosa y afectuosa que tenga una participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas estas son algunas de las referencias que utilizamos para todo este trabajo ahí tenemos gente de ustedes por ahí está el maestro Garza Dami y hay algunas otras gentes que están por ahí y bueno todo esto es de lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de 10 años con relación a este tema y ahora lo que sigue es que nosotros todo esto que hemos encontrado a lo largo de 10 años vamos a generar un curso con estas estrategias y con el feedback con todo lo que hemos encontrado para poder capacitar y ver realmente entonces si podemos cambiar a un maestro que utiliza un estilo controlador si lo podríamos cambiar en la medida de lo posible a un estilo de apoyar autonomía y bueno pues con eso por ahí ya tendríamos tenemos varios maestros incluso de ustedes que van a iniciar ese doctorado y donde vamos a poner en práctica todo esto que acabamos de mencionar pues bueno pues muchas gracias por su atención y bueno aquí estamos por si tienen alguna duda muchísimas gracias maestro cristán viene por aquí en el chat este felicitaciones y bueno este preguntas hasta ahorita no se han generado van llegando los mensajes felicitaciones este reconocimiento para usted maestro es interesante la propuesta que nos trae maestro en relación a lo que se está generando verdad y lo que en base a su trabajo ha podido conocer y nos lo hace conocer ahora también nosotros maestro pues sin preguntas ni más vamos a dar la felicitación y darle cámaras y micrófonos al maestro Ricardo Rangel si se encuentra por ahí maestro por favor para poder este darle nuestro más reconocimiento al maestro Tristán adelante maestro Rangel si doctor este Tristán muy buenas tardes queremos pues bueno felicitarlo por la gran exposición que tuvo a bien darnos el día de hoy sin duda alguna yo creo que revitalizar la práctica docente del educador físico por medio de herramientas pues es un factor este fundamental para la transformación de su quehacer este educativo queremos agradecerle infinitamente el que haya hecho un espacio en su agenda para venir a compartir el día de hoy con docentes de educación física de diferentes niveles educativos en esta valiosa exposición que hemos tenido de su parte y pues obviamente felicitarlo por la conducción bajo la dirección que tiene de la facultad de organización deportiva de la universidad autónoma de nuevo león el cual pues bueno yo creo que es una facultad muy emblemática no solamente en el norte del país sino en todo méxico centro y sudamérica agradecerle infinitamente doctor el que haya estado aquí y a continuación me permito dar lectura a lo que es su reconocimiento la federación internacional de educación física delegación méxico región 2 y la delegación estatal fieb en nuevo león otorgan el presente reconocimiento al doctor jose leandro tristán rodríguez por su valiosa participación como expositor en el primer ciclo de conferencias online fieb méxico nuevo león ponencia académica en línea con docentes de diferentes niveles educativos a través de la plataforma youtube y zoom los días 25 y 26 de junio del 2020 firma maestro ricardo rangel álvarez delegado de la fieb la en la región 2 méxico y la maestra ester gómez pérez delegada estatal de la fieb en nuevo león muchas felicidades doctor tristán agradecerle como le comentaba haber hecho el espacio en su agenda para venir a compartir con los 250 participantes que tenemos en esta plataforma más aparte los que tenemos en youtube en el cual que sin duda alguna va a retroalimentar mucho la parte del aprendizaje de los maestros que estuvieron siguiéndonos el día de hoy le mando un cordial saludo desde saltillo coahuila un abrazo muchas gracias maestro ricardo gracias por todo y es un placer estar aquí compartiendo pues algo de lo que hemos aprendido pero realmente es un placer a mí me encanta la educación física me apasiona pues tengo del 2013 para acá que no estoy en funciones de la educación física pero realmente para mí es una de mis pasiones muchas gracias y felicidades a usted también por el cargo que está ocupando y que sé que también que lo están haciendo muy bien aquí en esta región número dos muchas gracias doctor felicidades gracias excelente pasamos con el maestro felicidades maestro Tristán Bogar adelante muy bien muchas felicidades y gracias al doctor por por esta excelente participación y antes de que pasemos a la parte de la causura con nuestras autoridades el maestro Ricardo y la maestra Esther quisiera recordarles nuevamente lo de las constancias el mecanismo cómo se las vamos a hacer llegar ustedes se tuvieron que haber registrado por un enlace que nosotros les enviamos los compartimos en los grupos bueno en ese enlace venía un apartado para que ustedes pusieran su correo electrónico y ahí nosotros les vamos a estar enviando las encuestas del día de ayer ya les hicimos llegar a los que estaban registrados antes de las dos de la tarde y si ustedes hicieron su registro después de las dos de la tarde les vamos a enviar más tarde los dos cuestionarios juntos para que los contesten y sea su complemento para que les enviemos las constancias si usted nos vio nos sintonizó y no se registró no se preocupe todavía lo puede hacer en la página de Facebook de FIET Nuevo León ahí se encuentra el enlace usted lo busca lo complementa lo manda y ahí les vamos a estar haciendo llegar pues los procedimientos que siguen para que ustedes obtengan su constancia ese paso es muy importante porque es la manera que nosotros obtenemos sus datos y les hacemos llegar toda la información procuren poner bien su correo electrónico en minúsculas no dejen espacios la puntuación que no se equivoquen en los guiones a veces ponemos guión bajo cuando es guión normal o viceversa etcétera chequen bien esa parte y lo envían a lo mejor si ustedes hicieron el registro y no les llegó el correo electrónico quizás sea porque pusieron su correo o pues este mal se confundieron no se preocupen manden un mensaje a la página de Facebook o con la persona que les hizo llegar la invitación y cualquiera de los delegados que ya presentó la mesa estamos para para resolver también quiero extender una felicitación a todo el equipo de trabajo de la FIET Nuevo León porque todos todos estamos participando en la organización de este evento quizás sean a mí el que estén viendo o vieron durante las conferencias pero yo solamente soy el portavoz de todo el equipo de trabajo que pues unos maestros están ocupando de recolectar los datos para las constancias de hacer los cuestionarios de la parte de la difusión en redes sociales de las páginas de Facebook todos 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 estamos trabajando para que ustedes se lleven una excelente experiencia ok sin más que mencionar me gustaría ceder el el micrófono a el maestro Ricardo y la maestra Esther para que nos nos den el cierre adelante maestros si gracias por aquí estamos este nuevamente pues bueno agradecerles como yo les comentaba el estar aquí a cada uno de los participantes que hicieron por ahí un espacio para estar acompañándonos este día y el día de ayer en esta plataforma Zoom y YouTube yo creo que estos dos días han sido días de grandes aprendizajes de grandes experiencias cada uno de los expositores dando a conocer la parte de su experiencia que en un momento determinado nosotros podemos retomar para fortalecer lo que es nuestra práctica docente dentro de las escuelas y pues que esto se vuelva un hábito en nosotros en el sentido de la actualización y capacitación de manera constante y permanente hoy por las situaciones del confinamiento pues bueno lo estamos haciendo por esta vía pero bueno esperemos que a partir de estas circunstancias pues se genere algo bueno en el sentido de estarnos como les comento actualizándonos de estarnos profesionalizándonos de tener un poco más de lectura de capacitarnos un poco más y que esto en un momento determinado pues bueno llegue a tener como objetivo un impacto dentro de la práctica docente en las escuelas hay una frase de Kun que me gustaría compartirles en el sentido que dice que un maestro que la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es nula esto representa que a lo mejor puede ser que haya maestros de educación física en el cual pues bueno son muy activos son muy didácticos son muy nomadores tienen un gran dinamismo en sus clases pero si en un momento determinado no complementan esta parte con las cuestiones teóricas o de fundamentación pues bueno estaríamos hablando de una práctica docente nula ¿verdad? caso consiguiente o contrario cuando hay un docente de educación física que pues bueno a lo mejor es muy teórico tiene una fundamentación bastante sólida pero si estos conocimientos no los lleva a la práctica pues bueno al final de cuentas es como citamos el primer ejemplo entonces aquí más que nada la invitación pues es de que traten de equilibrar estos dos elementos en el cual traten de dar este lo mejor de sí en su profesionalización como maestros si ya usted es un maestro dinámico si tiene buenos hábitos en el sentido de su profesión pues bueno acérquese a las bibliografías acérquese a las capacitaciones y actualizaciones que ofrece nuestra federación o de igual manera de cualquier otra asociación instancia porque al final de cuentas el objetivo pues es tratar como yo les comento de complementar esa parte de práctica que usted realiza dentro de los patos escolares con cuestiones este teóricas de igual manera si en su perspectiva característica a lo mejor está muy enfocada en cuestiones de hábitos de lectura y de estudio y de situaciones que en un momento determinado vayamos a arrastrar el lápiz pues bueno todos esos conocimientos es muy importante tratar de llevarlos a la práctica para tratar de establecer las situaciones de este equilibrio pues bueno agradecerle a la maestra Esther por esta gran labor académica que realizó para con estos dos días créanme que como comentaba el maestro Bogart dentro de estos dos días de este ciclo de conferencias pues hay una logística mucho muy grande importante en el sentido de la conformación del mismo desde lo que es contactar a los expositores mandar el programa elaborar constancias mecanismos de diplomas abrir las plataformas establecer los acuerdos en el sentido de que se inicia que es lo que sigue etcétera y todo esto pues bueno lo hacemos con una gran pasión en este caso encabezado por la maestra Esther para que pues bueno tu maestro de educación física sientas un respaldo por parte de la federación en el sentido de actualización y capacitación de tus conocimientos en nuestra querida área de educación física si más por el momento estos serían mis palabras le reitero mi nombre Ricardo Rangel Álvarez soy delegado de la región 2 para la FIEP en México el cual integra los estados de Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas vamos a checar ahorita no sé si ande por aquí el doctor este Horacio o el doctor Jorge Gallegos pero ahorita en lo que los localizamos maestra Esther si gusta hacer uso del micrófono adelante ahí está se encuentra por aquí si estará por aquí la maestra Esther a lo mejor por ahí que le accione su micrófono ya estoy aquí buenos días ah buenos días maestra hola hola a todos que gusto que placer que gran satisfacción y esto se debe a la el hambre que mencionaba ayer el maestro Carlos el hambre de 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 compartir que la gente que tiene más experiencia nos nos comparta sus conocimientos como lo hicieron el día de ayer y hoy nuestros estimados compañeros y el plus que le da el doctor José Leandro Cristán Rodríguez amigo amigo del corazón muchas gracias a todo mucho realce a este nuestro primer evento el primer ciclo de conferencias online México Región 2 Delegación Nuevo León muy orgullosa estoy felicidades a cada uno de los participantes del comité de los que formamos en el comité de la Delegación Nuevo León gracias gracias ya lo dijo cada uno hizo su papel lo desempeñó muy bien saben me están escuchando gracias cada uno y a los participantes los invito a que se acerquen a la Delegación Nuevo León busquenos estamos a sus órdenos creemos que hemos seguir haciendo cosas pero necesitamos que ustedes nos digan qué se ocupa sugieran termáticas poros pármiles qué podemos hacer ahorita tenemos tiempo no podemos salir de casa pero vamos aprovechándolo vamos a respetar el receso al que se menciona el doctor Horacio y bueno después podemos darle productividad muchas gracias especiales al maestro Ricardo el apoyo que nos dio para que esto fuera un éxito fue muy grande gracias maestro Ricardo y pues por mi para todo agradecerles a todos a todos la asistencia a este primer ciclo de conferencias adelante maestro Ricardo si gracias maestra Esther pues bueno como le comento quizá el agradecimiento es para usted por haber tomado la iniciativa y en un principio pues bueno la invitación que tuvo a bien recibir por parte de la Federación Internacional de Educación Física para la presencia de la FIEP en Nuevo León y lo cual pues bueno hemos tenido un paso muy importante con este primer ciclo de conferencias el cual pues yo creo que va a ser el inicio de una larga cadena de eventos académicos que sin duda alguna y por lo que representa Nuevo León se va a fortalecer de una manera mucho muy este significativa les comento a todos los maestros que nos sirven por medio de esta plataforma y los que están en YouTube que bueno a nombre del doctor Horacio García Mata delegado nacional de la FIEB en México y del maestro Jorge Gallegos López que es el secretario general para la FIEB en México bueno ahorita lamentablemente no nos pudieron acompañar en la clausura aquí estoy 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 llegando ándale ándale era sorpresa profe ándale muy bien doctor oye lo que pasa es que pensamos que estaban como otros eventos académicos y pues sabemos que su agenda ahora sí que es un poco más complicada que la nuestra pero doctor Horacio te agradecemos infinitamente el que te ha dado este espacio para estar aquí con nosotros cámaras y prófonos hasta Ciudad Victoria Tamaulipas adelante doctor no hombre andaba de papá espérame andaba de papá ahorita entonces te pierdes te pierdes ya déjame ya déjame hoy 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 tú que te metes tú que te metes adelante doctor bien oigan este bueno pasan las mejores familias oigan muchas gracias muchachas muchachos felicidades a toda la estructura de Nuevo León estamos muy contentos desde que pusimos la música al inicio se sentía la fuerza de Nuevo León y esa es la fuerza con la que va a seguir con la maestra Esther muchas gracias maestra Esther por darle la oportunidad a muchos colegas que eso habla muy bien de usted mi maestra por ese gran valor académico que tiene hacia la profesión y sobre todo esa humildad que le demuestra toda esa estructura de darle oportunidad a muchos colegas que pudimos ver hoy y que en cierta forma nos han movido muchos esquemas de lo que es la educación física muchas gracias a Tristán que alcancé a ver ya lo último de mi compañero y amigo el doctor felicidades por todo lo que está haciendo en la universidad y todo lo que está generando con sus alumnos fuerte abrazo a todos de la estructura esperemos vernos pronto y podernos ver en persona para poder darnos un abrazo a la distancia un saludo un saludo así de lado para poder vernos ya de manera de codo de codo dijo allá el compañero tendría que ser así muchas gracias a todos muchachos no se olviden seguimos con los eventos en FIES México tenemos lleno todo julio hasta el 17 acuérdense que el 17 vamos a descansar del 17 en adelante porque el 18 el 20 regresamos a labores escolares entonces hemos decidido que el 17 vamos a parar tomar un descanso para llegar tranquilos a nuestras labores escolares y estaremos informándoles de lo que se viene Congreso Mundial muchachos estamos con la fecha 23, 24, 25, 26 de noviembre estén atentos porque el Instituto del Deporte de Aguascalientes está con la disposición no ha bajado el brazo se tiene que hacer el Congreso Mundial en este año y estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da el Instituto del Deporte de Aguascalientes para poder llevarlo a cabo porque ellos tienen la sede entonces les vamos a dar la información pronto de cómo va a ser la modalidad sabemos que cuando se abran los regios nos van a tener que decir cuando se abran los estadios es porque ya podemos hacer eventos masivos y ya nos podemos reunir otra vez como siempre lo hacemos en nuestras actividades de la FIED México muchas gracias muchachos bonita tarde bonito fin de semana y nos vemos en la tarde no se olvide que vamos a estar en la zona sur con toda la gente de Yucatán Campeche y Quintana Roo con su evento multidisciplinario también y felicidades en buena hora siéndolas ah no ya ya está está bien gracias muchachos cuídense gracias a todos gracias a todos